No, 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 no. No, 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 no Empiezo. Bueno, buenos días aquí en Buenos Aires, buenas tardes en Italia y seguramente en las otras partes que se vayan conectando. Quería darles la bienvenida a la tercera jornada del Simposio Humanistas Italianos en América Latina. Quería agradecer la participación de quienes ya están aquí conectados, hoy va a ser un día virtual. Hemos tenido dos jornadas realmente magníficas y esperamos que esta tercera también lo sea. Quería agradecerles a todos por haber aceptado la invitación para participar en esta reunión, en este encuentro. Hoy tenemos tres mesas, no vamos a hacer intervalo, vamos a hacerlas todas de corrido y vamos a ver cómo quedamos al cabo de esta experiencia. Pero en principio tenemos muchas actividades y tratamos de congeniarlas de la mejor manera. Bueno, iniciamos entonces con la primera mesa que está integrada por Eugenia Scarsanella y Alessandro Scarsela. Y paso a presentar a la primera expositora que va a ser Eugenia Scarsanella, que nos va a hablar de Gino Germani y la editorial Abril entre Humanidades y Cultura Popular. Eugenia Scarsanella es doctora en Ciencias Políticas y profesora asociada de Historia e Instituciones de América Latina en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Boloña. Sus áreas de especialización son la Historia Argentina y los estudios migratorios y de género. Entre sus libros se cuentan Italiani d'Argentina, Historia di Contadini, Industriali e Missionari Italiani in Argentina, 1850-1912 de 1983, Fascistas en América del Sur de 2007 y Abril, un editor italiano en Buenos Aires de Perón a Videla de 2016. Muchas gracias, Eugenia, por haber aceptado la invitación y empezamos a escucharte. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar te agradezco la invitación, la invitación del Instituto para participar en ese simposio. Bueno, empiezo hablando de Germania y la Editorial Abril. La Editorial Abril fue fundada en Buenos Aires el 21 de noviembre de 1941 por César y Civita, con un grupo de amigos, entre los cuales se encontraban Alberto Levi, Paolo Terni, Leone Amati y Emanuel Diena. Todos los socios eran judíos italianos que habían abandonado su país a causa de las leyes raciales de 1938. Tras el golpe de 1943, la Editorial ofreció a Gino Germani, el sociólogo antifascista que había emigrado a la Argentina en 1934, un buen trabajo, estable, afuera de la universidad. Germani trabajó como jefe del personal, contable y realizó estudios de mercado. En los años 40, la Abril publicaba sobre todo revistas infantiles y juveniles, la más famosa de las cuales era El Pato Donald. Entre 1943 y 1947, Germani y Terni crearon dos colecciones de libros para adultos, ambas editadas por Gino Germani. El propósito de la primera serie, que se llamaba Guerra y Paz, lanzada en 1943, era, entre comillas, comentar una comprensión racional de la sociedad. Los autores y los temas tratados eran, a menudo, objeto de cursos y seminarios de la Universidad Sombra, el Colegio Libre de Estudios Superiores, entre cuyos miembros figuraban socios de la Editorial y otros antifascistas italianos. Abril era una editora y, al mismo tiempo, un círculo político-intelectual. La segunda colección, dirigida por Germani, se llamaba Ciencia y Sociedad. Salió de 1945 a 1947, por abril, y luego fue vendida a Pai Doss. Para ambas, Germani colaboró con editoriales italianas, inglesas, estadounidenses y mexicanas. Se trató de un proyecto transnacional. La labor editorial se inscribía en un programa de lucha antifascista y, por la Argentina, antiperonista y de reconstrucción de la sociedad tras la guerra. Entre 1948 y 1951, Germani escribió una columna semanal, que se llamaba El psicanálisis le ayudará, en la revista de la Editorial Abril y Divio, que era una revista de fotonovelas. No parece haber una relación directa entre la dirección de las dos series mencionadas que presentaban al público argentino novedades en las ciencias sociales y política y el compromiso frívolo en la revista y Divio. Sin embargo, como intentaré de argumentar, no es así. De hecho, es posible trazar un hilo conductor en la obra de Germani desde las humanidades hasta la cultura popular. Empiezo con Germani en la serie Guerra y Paz. La Argentina de los años 40 tenía una clase media bien educada y los volúmenes de esta colección podían vender bien. El libro de Walter Lippmann, La política exterior de los Estados Unidos, 1944, había sido un éxito en los Estados Unidos, donde, como recordaba Germani, en su introducción tuvo siete ediciones en un solo mes. Sin embargo, el negocio editorial en esa época era difícil, debido a los altos costes y a la escasa disponibilidad de papel. La decisión de crear esta serie confirma una intención política por parte del editor. Para algunos volúmenes, como el de Samuel Wells, Panorama de las Naciones del Mundo, 1945, y el de Brogan, Dennis William, Estados Unidos, 1944, hubo probablemente una financiación del gobierno norteamericano en el marco de la política de colaboración continental patrocinada por Nelson Rehfeller. Se trataba de textos procedentes de diversas disciplinas, desde la política internacional, la historia, la psicología y la sociología. Era una propuesta interdisciplinar que apelaba a un público culto y deseoso de comprender el presente y prepararse para el futuro. Un público no necesariamente de solos deuditos. La serie dirigida por Carlos Mannheim, a partir de 1942 en Anglaterra, para la editorial Rottledge, la International Library of Sociology and Social Reconstruction, tenía como logotipo el mismo símbolo de Abril, un arbolito, el de la vida y de la ciencia. Germani publicó varios libros de la serie de Mannheim. Utilizando las palabras de Jennifer Plath en referencia a la serie inglesa, el proyecto editorial de Abril representó un asombroso esfuerzo de esperanza para el futuro en plena Segunda Guerra Mundial. O sería el optimismo de la voluntad de que se hablaba al comienzo del simposio. Eran libros que trataban de responder a la pregunta de qué sociedad construir después de la guerra. Cómo consolidar la democracia, cómo organizar las relaciones internacionales para fundar un mundo de paz. Por ejemplo, el libro de Mallory, Unión Económica y Paz Duradera, del 45. En el 45, otro tema de actualidad era la Palestina, en previsión del fin del mandato británico, con el libro del 45 de Laudermilk, Palestina, tierra de promisión. Germani reflexionaba sobre el papel geopolítico de los grandes países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia e China, y su responsabilidad respecto al desarrollo de la política mundial. Estaba convencido de que en una época de estrecha interdipendencia entre los estados, la guerra y la paz eran totales indivisibles. Libros sobre los árabes, sobre Turquía, sobre China, ofrecían un panorama geopolítico en términos de bloques o potencias, como el libro Plan de Federación Mundial de 1944, de Ili Calverson, un escritor hoy día más conocido por su conocimiento del bridge. La colección Guerra y Paz expresa el rechazo del nacionalismo, el aislacionismo, y la importancia que tiene para los países sudamericanos la colaboración con los Estados Unidos. Germani ofrece, en la introducción al libro de Littmann, La política exterior de los Estados Unidos, una interpretación positiva de la doctrina Morro. Para Germani, las restricciones a la inmigración y el proteccionismo eran una amenaza para la paz y la cooperación internacional. En la introducción al libro de Camille Chanfarra, La política exterior del Vaticano, 1943, Germani aborda, cito, una vexata cuestión, una de las muchas que no plantea la tormentada crónica de nuestros días. ¿Era o es neutral el Vaticano en su política exterior? Germani se apoya en la opinión del fundador del Partido Popular italiano, Luigi Sturzo, que argumenta la imposibilidad moral de la colaboración entre Iglesia y fascismo, un tema que yo diría de renovada actualidad. La serie Guerra y Paz publica el libro del Premio Nobel de la Paz Normal Angel El Pueblo de Besaber, 1943, que aborda, desde otra perspectiva, la de la psicología, las razones del aislacionismo y totalitarismo, cuyo común denominador es el racismo. Germani sostiene que las xenofobias estas son las condiciones psicológicas necesarias para llevar a cabo la expansión imperialista y la agresión internacional. En cuanto al antisemitismo, la editorial Abini publica en 1943 una importante novela de John Fusbanger, El Clarvidente, una denuncia precoce e muy fuerte de la política antisemita nazi. En Italia, en 1934, la editorial Mondadori, de la que Civita era en aquella época director aggiunto, no había obtenido el permiso del ministro de prensa y propaganda Galeas Ociano para publicar el libro, cuyo de retos había comprado. El libro se publicará en Italia solamente en 1946. Abril lo publicó con un título distinto del original, que ya era un título diferente, Los hermanos Opperman, probablemente por una cuestión de derechos. Después de la guerra, con la serie Ciencia y Sociedad, Germani amplió los temas y abordó cuestiones de planificación y democracia en la época del primer peronismo. Temas que también fueron centrales en la serie de Mannheim en el contexto del laborismo inglés. Germani escribió el prólogo al libro de Harold Lasky, La libertad en el Estado moderno, 1945, y señala la crisis del Estado liberal burgués en un mundo transformado por la ciencia y la tecnología que requiere planificación económica y el abandono de la CFR. Solo la planificación democrática puede salvar la libertad basada en los derechos esenciales del hombre y orientada hacia la producción para el consumo de la colectividad y no en beneficios de unos pocos. Se trata de una libertad positiva, que es la única respuesta a los regímenes totalitarios. Germani retoma este tema en la introducción de 1947 al libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, donde advierte el peligro de que los individuos sometan su individualidad a autoridades onipotentes. El fascismo y la expresión política del miedo a la libertad y la estabilidad y la expansión de la democracia dependen de la capacidad de los sutiadanos para tomar decisiones racionales. En la contraportada de otro volumen del ASCII, Fé, Razón y Civilización, 1945, Germani se destaca la admiración del ASCII por Max Ascoli, el fundador de la Sociedad Marzini, y la indicación que el socialismo es una nueva fe como lo había sido el cristianismo en época de crisis. En la posguerra, la editorial Abril publica entre 1946 y 1947 también tres volúmenes de Arthur Kessler. La novela Oscuridad a mediodía, una de las tres, constituye una fuerte denuncia del estalinismo. Los libros de Kessler fueron publicados contemporáneamente por Mondadori. En la Argentina, la traducción de los libros de Kessler corrió a cargo de Óscar Varsatsky, editor de la revista de ciencia ficción Más Allá. En Italia, traducirlos fue Giorgio Monicelli, editor de la revista de ciencia ficción Urania, un curioso indicio de la reneudación de los contactos entre las dos editoriales en el sector de los libros para adultos. La red intelectual detrás de los proyectos editoriales de Germán incluye no solo relaciones con Mondadori, sino también como vimos con Mannheim por Lottledge, Rottledge, con Medina y Chavarría, director de la colección de ciencias sociales del Fondo de Cultura Económico y México. Bueno, vamos ahora Elaboraron un cuestionario con 29 preguntas dirigidas a los lectores que escribían a la revista. Tal vez fuera el instrumento de una identificación empírica en Fieri. En cada número, un glosario explicaba los principales conceptos de la psicología y de la psicanálisis. Germán y Butelman, bajo el seudónimo de Dr. Rest, prometían a los lectores, en su mayoría mujeres, conocerse a sí mismo, descubrir los complejos ocultos en lo más profundo de sus almas y el origen de sus ansiedades. En los últimos años ha habido mucho interés por esta columna y por los fotomontajes de Greta Stern, los irónicos fotomontajes de Greta Stern, que formaban parte integrante de ella. Los estudiosos que se han ocupado a menudo de ella, con pocas excepciones, se han referido a la revista Edilio como una generica revista femenina. Pero Edilio era algo más y algo nuevo en el panorama de la prensa femenina argentina. Era una revista de fotonovelas, genero nascido en Italia por Comondadori, por ejemplo, y importado por Cesare Civita en Argentina. A principio de la posguerra italiana, un documental de Michelangelo Otognoni, La amorosa menzogna, 1949, y una película de Federico Fellini de los Ceris Viacos, 1951, se habían centrado en la peculiaridad de la fotonovela, su popularidad entre el público femenino, que a través de cartas establecía un diálogo con la revista. Antognoni y Fellini abandonaron pronto la visión sociológica del neorealismo, ayer escuchamos una relación sobre el tema, para apoyarse en la sugerencia del psicanálisis y el mundo onírico. Una de las primeras revistas italianas de fotonovelas, la primera, se titulaba El Mío Sueño, Mi Sueño. En Idilio, las imágenes de fotonovelas y fotomontajes ocupan un lugar central, ofreciendo a los lectores una nueva forma de lectura visual que oscilla entre sueño, representación y vida real. Se trata de un nuevo medio que integra a la cultura popular. Germanis, mientras que entre 1948 y 1951 edita la columna de Idilio pública para abril y para paidos, la editorial dirigida por Butelman su alter ego en Idilio, las obras de tres estudiosas, Margaret Mead, Karen Orne y Viola Klein. Se trata de ensayos que desde diferentes enfoques antropológico, psicológico y psicanalítico analizan la condición femenina en la sociedad contemporánea. Es interesante observar cómo, en el contexto de la labor editorial de Germani, orientada, como vimos con las dos series que hablé antes, a consolidar una sociedad democrática, el discurso sobre cultura y género ocupa un lugar central. La introducción se infirma al libro de Karen Orne La personalidad neurótica de nuestro tiempo, Paidós 1946, vincula el análisis de esta académica con las investigaciones de Margaret Mead, Adolescencia y cultura en Samoa y Sexo y temperamento publicados por abril en 1946 y 1947 respectivamente. La introducción argumenta que el concepto de neurosis es incomprensible si no se relaciona al concepto de cultura. Las neurosis deben estudiarse en relación al modelo de normalidad imperante en una determinada cultura. Orne, académica que fue publicada por la primera vez en español en 1943 por el Fondo de Cultura Económica como decía la relación pertenece como Fromm a la escuela cultural que cuestiona al fundador del psicanálisis una concepción biológica y a todos los psicanalistas varones el uso de un parámetro masculino en sus estudios sobre la mujer. Germani subraya siempre en sus introducciones el hilo rojo que une al ASCII con Fromm Meade Orne y Klein. En la introducción al libro de Viola Klein El carácter femenino Historia de una ideología Pai 2 1951 Germani señala como desde los distintos puntos de vista biología antropología sociología no existe una posición fatalmente determinada para la mujer. El fascismo y el nazismo basándose en la biología y en la tradición habían impuesto un rol inmutable y subordinado para la mujer. Por lo tanto, la publicación del libro de Klein puede considerarse un paso más en el proyecto cultural de Germani de construcción de una nueva sociedad democrática y en el contexto argentino de la política social de Evita y de extensión del sufragio a la mujer en 1947. La labor editorial de Germani difunde los conceptos de autoanálisis y contribuye a que la mujer tome conciencia de su estatus en la familia y en la sociedad. Orne y Klein, al igual que Germani, habían vivido la guerra y el fascismo y habían sido outsiders en la política y en el mundo académico. Las dos picanalistas, al igual que la antropóloga Margaret Mead, demuestran con sus estudios la importancia del género, aunque el término no se utilizaba como hoy, y de la esfera afectiva en la reconstrucción de la sociedad de la posguerra. Ida Germán Germán de Butelman editó en 1945 el primer libro de la editorial Paidós dirigida por su marido, un libro de Carl Gustav Jung, Conflictos del alma infantil. Y la primera psicanalista argentina, Marie Lange, publicó en 1951 Maternidad y Sexo, estudio psicanalítico psicosomático por la editorial Novo. El psicanálisis infantil era un tema de creciente interés entre las clases medias. Las transformaciones de la sociedad argentina imponían un replanteamiento del papel de la mujer entre familia y trabajo. Los textos académicos abordaban el tema en el plan teórico, mientras que las revistas femeninas daban cabida a las dudas y ansiedades individuales de sus lectores. Para Germani, el psicanálisis analía la dimensión subjetiva al análisis social. Tanto para él como para la corriente neopsicanalítica, uno de los principios aún válidos de la teoría freudiana era precisamente la importancia de los sueños. La columna de Idilio no es portanto una transgresión ni una sesión a la demanda del mercado ni un episodio de la propia biografía intelectual que hay que mantenerlo más posible en la sombra. Por otra parte, en los 60, fue Margaret Mead quien editó una columna en la revista femenina estadounidense Redbook, manteniendo un dialogo con la lectora como había hecho Germani. Germani, podemos decir, que en Idilio practica una pedagogía popular para explicar neurosis y sueños sin paternalismo. Los ensayos de Mead, Orney y Klein que Germani publica en los mismos años en que dirige la columna El psicanálisis le ayudará, sugieren, como escribe Mariano Belenpott Plotkin a propósito de la psicanálisis, como la ciencia se desborda en la cultura popular en un flujo en que autores y sujetos de estudios se cuestionan e influyen mutuamente. Antes de la psicanálisis había sido en época positivista otra contribución italiana la criminología lombrosiana a oscilar entre la ciencia y la literatura en un proceso de influencias recíprocas convirtiéndose en sentido común. Gracias. Terminado. Muchas gracias Eugenia muy amable bueno lo primero que quiero decir es que además te agradezco que estuviste mirando las grabaciones por lo que veo porque recordás la frase gramsciana con la que yo abrí y lo que pasó ayer con respecto al cine al neorealismo y a la presentación del libro yo con este powerpoint improvisado quería mostrar que tengo acá tu libro en la versión en español no sé si se publicó en italiano o salió directamente en español ya lo tengo pronto listo muy bien tres años antes se publicó en Italia perfecto bueno me encanta además la serie esta de los judíos refugiados que se dedican a cuestiones editoriales y que se reúnen acá con judíos el caso de Varsavsky Spivakou que empieza ahí también no lo mencionaste pero bueno a través del libro sé que empezó como autor o director de colecciones infantiles y después fue el creador de Udeva y el centro editor de América Latina ha tenido una tradición enorme y solamente una sugerencia esto de que se llame Doctor Rest el del consultorio psicológico en el año 32 se publica una novela en Estados Unidos que el título es Miss Lonely Hearts la señorita corazones solitarios que era el título de una columna periodística de Nathaniel West si no hay algún tipo de referencia entre Rest y West precisamente como un pequeño chiste o una o una remisión pero no eso simplemente una cosa que me ocurrió escuchando el nombre del personaje simplemente así que bueno te agradezco nuevamente gracias a vos no no gracias a a ustedes que han este que han aceptado participar ¿no? y voy a a presentar al próximo al próximo expositor que es Alessandro Escarcela estoy teniendo problemas para cambiar la pantalla pero bueno lo presento Alessandro y después vemos cómo lo pongo Alessandro Escarcela también va a hablar de Gino Germani que parece que fue una especie de estrella en este congreso porque el primer día hubo una exposición sobre Gino Germani de Martín Unzué que es el director del Instituto Germani que es el instituto que reúne a todas las investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y que acaba de recibir la donación del archivo Germani que estaba en Roma porque entendió a la familia que era mejor que estuviera en Buenos Aires en un instituto que lleva su nombre y en el lugar que él mismo ha construido entonces Alessandro Escarcela hablará sobre Gino Germani conceptos de una teoría crítica de la sociedad entre Roma y Buenos Aires se define como estudioso ambidiestro de la historia del libro y de la historia de la literatura enseña literaturas comparadas en la Universitat Cafoscari de Venezia es director científico de la revista Cartae IF insólito y fantástico colaboró con la Princeton Enquiclopadé of Italian Literary Studies de Rotlicht de 2006 y con el Diccionario Einaudi de la Literatura Americana en 2011 su libro más destacado es Il Fantástico en el Mundo dirige en Venecia desde 2006 el Laboratorio per lo Studio Literario del Fomento Alessandro te damos la palabra gracias ecco gracias Marcela gracias por este invito un invito prestigioso per me per me importante proprio perché da tempo avevo l'intenzione di occuparmi di Gino Germani spero che la mia voce vi giunga correttamente si si se te escucha in pensaggio ora te no ecco ora il mio punto di vista non è quello del sociologo puro Germani è stato un sociologo un grande sociologo il mio punto di vista è però quello del sociologo della letteratura e ho avuto l'occasione di riscoprire il pensiero di Gino Germani insegnando a partire dal 2005 letterature comparate presso la sezione iberistica dell'università Ca' Foscari diretta per anni da Susanna Regazzoni che è qui con noi e che saluto e ringrazio anche per tutto quello che ha fatto per l'iberistica e la comparatistica a Venezia ora però Germani Germani io l'ho raccomandato sempre ai miei studenti di ispano americano l'ho sempre raccomandato soprattutto ai laureandi e ai dottorandi agli iscritti alla scuola del dottorato di ricerca perché ritenevo dal mio punto di vista fondamentale la lettura di alcune opere di Germani per comprendere non solo l'Argentina e la sua storia ma l'America Latina nel suo complesso quindi sostanzialmente sostanzialmente per il metodo il metodo di Germani che può essere anche un metodo considerato superato oppure anche sotto certi aspetti sotto certi aspetti errato ma si trattava soprattutto in Germani di un metodo comparativo interdisciplinare scientifico e nel contempo immesso nella prospettiva storica e culturale in altre parole nella prospettiva umanistica che è quella che si sottolinea in questo importante incontro internazionale sugli umanisti italiani in argentina la ricezione dell'opera di Gino Germani all'esterno del quadro specialistico delle scienze sociali e delle scienze politiche è legata in Italia alla convergenza del pensiero di Germani con quello dello storico Renzo de Felice soprattutto in rapporto all'interpretazione storica del fascismo io ho studiato ho studiato alla sapienza alla fine degli anni settanta all'inizio degli anni ottanta e seguivo i corsi di storia di Renzo de Felice che aveva introdotto nel programma d'esame come lettura obbligatoria il libro di Gino Germani Sociologia della modernizzazione eccolo qui questo libro che anche quello più fortunato più ristampato di Germani in Italia era difficile era difficile per gli studenti il perché veniva da Renzo de Felice introdotto nei suoi corsi con un seminario dedicato a Germani anche come si usava allora un seminario parallelo alle lezioni frontali del docente e curato da un assistente però già a quell'epoca la lettura delle ultime pagine e della chiosa del libro di Germani che ripeto è questo e ci tengo a farlo vedere perché è nella mia biblioteca da moltissimi anni e sono molto affezionato a questo libro per quello che mi ha insegnato e le conclusioni di Germani dicevo mi rendevano inquieto e pensoso e scriveva Germani nelle nelle ultime veramente nelle ultime frasi del suo libro scriveva queste parole sta nascendo un nuovo stadio del processo di modernizzazione il quinto stadio sfortunatamente i suoi inizi sembrano stare ad indicare una fase di ristagno economico e di autoritarismo politico forse non molto diversa dai processi verificatesi in Europa nel periodo fra le due guerre mondiali queste parole licenziate da Germani nel 1971 apparivano profetiche rispetto all'America Latina e al giro di vite ai delitti politici dei regimi militari degli anni 70 esse fanno seguito alla definizione che Germani formula delle dittature militari come ruolo sostituto funzionale del fascismo cioè le dittature militari non sono il fascismo sono dei surrogati del fascismo senza essere fascisti infatti questi regimi militari esplicitavano come il fascismo stesso il ricorso allo stato d'eccezione e alla violenza questi sono gli eventi traumatici che le società latinoamericane hanno vissuto nel novecento dopo esserne rimaste esenti relativamente rispetto alle due guerre mondiali in Europa e questo era uno dei principi di Germani prima del 1970 cioè che in fondo l'America Latina non aveva sopportato traumi sociali così forti come l'Europa ma quello che sarebbe accaduto negli anni 70 noi sappiamo ha rappresentato qualcosa che possiamo definire come una sorta di guerra civile però messa messa chiaramente a tacere dalla crudeltà dei regimi militari questo semplificando molto e chiedo scusa per questa semplificazione ma questo era il punto di vista mio voglio dire il punto di vista 50 anni fa quando eravamo studenti di queste cose solo a distanza infatti ho compreso il senso che poteva avere uno storico dello spessore e dell'autorità di Renzo De Felice nato nel 1929 morto nel 1996 cioè era più giovane di Germani e morì 20 anni dopo Germani Renzo De Felice alla fine degli anni 70 stava concludendo la sua monumentale biografia di Benito Mussolini De Felice aveva conosciuto Gino Germani a Reading in un convegno internazionale dedicato al fascismo in cui era presente anche George M. Mosse autore e quindi lo storico questo storico americano di origine tedesca autore che De Felice affiancherà a Germani come punto di riferimento per lui d'obbligo da ricordare e modello per la sua interpretazione del fascismo la questione di fondo era e resta la considerazione del fascismo come movimento in linea con i processi di modernizzazione della società questi processi possono prevedere un progetto come quello mussoliniano di smobilitazione rimobilitazione e risocializzazione delle masse questo usando i termini i termini presenti in Germani ma assenti nella la storiografia di De Felice che li acquisisce ma poi li riformula nella sua narrazione storica tuttavia Germani inquadrava il fenomeno del fascismo italiano comparativamente in rapporto all'affermazione del populismo in Argentina come ricorda la figlia di Germani Ana Alejandra Germani nel suo libro Gino Germani l'America Latina e le scienze sociali pubblicato nel 2015 per la prima volta in lingua italiana perché poi appunto la figlia di Germani continuò a vivere in Italia nonostante appunto le forti radici argentine anche per lei secondo Ana Germani suo padre suo padre distingueva nettamente scrive il peronismo dal fascismo e questo per lui fu un passo importante sia a livello teorico sia a livello politico ma personalmente intimamente il contrasto in lui tra il sociologo e l'uomo della vita quotidiana non poteva essere più marcato Germani conclude la figlia Ana Germani nutriva verso il peronismo una chiara avversione e la convinzione che si trattasse di una manipolazione delle masse popolari fine della citazione dalla propria esperienza diretta in qualità di antifascista militante e perseguitato in gioventù e di testimone attento e scientifico delle origini del peronismo Germani trae delle precise conclusioni l'affinità tra peronismo e fascismo risiedono nella mobilitazione congiunta del proletariato e del ceto medio in conseguenza della migrazione interna e della conseguente urbanizzazione con la differenza che in Argentina esso il ceto medio di cui stiamo parlando scende in campo per la prima volta solo con peron mentre in Italia aveva goduto già prima di Mussolini di un notevole grado di integrazione soprattutto intellettuale e nei ruoli direttivi dell'amministrazione e della produzione industriale tuttavia accanto alla valutazione obiettiva della funzione storica del peronismo e del fascismo all'interno della grande transizione verso la modernità o verso altra possibile meta postmoderna si associerà in Germani una riflessione più generale sull'autoritarismo che maturerà con la pubblicazione in Italia del volume autoritarismo fascismo e classi sociali il mulino 1975 libro che è stato poi tradotto in varie lingue ma non è stato mai ristampato in Italia è prezioso questo volume perché non è privo di preziosi inserti personali e di ricordi autobiografici relativi alla lunga esperienza argentina che fanno di Germani un autore italo-argentino a tutti gli effetti e senza alcun dubbio e possiamo definirlo tale italo-argentino sebbene forse forse alla fine egli non si sentisse né italiano né argentino e quantomeno americano perché il suo rapporto con l'università americana fu estremamente positivo dal punto di vista della diffusione del suo metodo ma personalmente negativo e triste Germani era arrivato ad insegnare in Italia dal 1974 presso l'università di Napoli provenendovi per l'appunto da Harvard in cui si era trasferito nel 1966 ora avviandomi la conclusione la differenza tra la differenza tra la l'interpretazione storica del fascismo di Renzo De Felice e la posizione di Gino Germani è che in Germani è presente una teoria critica della società teoria che in Germani si incentra sui concetti di secolarizzazione modernizzazione marginalità autoritarismo intesi gli ultimi due marginalità e autoritarismo come sintomo patologico e risposta deformante alle istanze di razionalizzazione e costruzione di una società moderna anche perché l'autorità coercitiva la dittatura più o meno morbida funge da collante nelle fasi in cui la secolarizzazione accelerata va a disgregare con piena evidenza i valori anteriori i valori della tradizione distrutta in De Felice piuttosto che è uno storico per quanto prestigiosissimo e posso dire mio maestro perché ho seguito ho seguito i suoi corsi in De Felice storico posso dirlo di vecchia scuola lo scopo finale è diverso è il giudizio cosiddetto storico che pertanto è un giudizio politico fascismo reazionario no grazie risponde De Felice in base alla misurazione del consenso conseguito dal regime di Mussolini presso gli italiani fascia sociale sempre a rischio di marginalizzazione questo Germania ce lo ricorda ce lo ricorda sempre il ceto medio è protagonista del consenso al fascismo mentre la mobilitazione della classe operaia ha luogo attraverso la partecipazione e la risocializzazione e per via della restaurazione promozionale di un sistema di valori prescrittivi per ripeterlo nella terminologia delle scienze sociali l'effetto della diffusione dei corollari sul fascismo di De Felice si cala in Italia all'interno di un contesto fortemente critico nei confronti dei totalitarismi l'uso pubblico e giornalistico della storiografia nei media ha avuto comunque l'effetto di diluire l'ostilità nei confronti dell'eredità politica del fascismo paradossalmente il fascismo anche grazie agli auspici di De Felice è divenuto qualcosa di non solo di familiare perché di familiare già lo era gli italiani ma qualcosa che traduce l'esperienza fallimentare del fascismo in una assimilazione del regime mussoliniano a una forma di peronismo quindi di populismo progressivo in cui si invertono si invertono paradossalmente le posizioni del maestro che è Mussolini con l'allievo che è stato in qualche modo peron per cui in Italia abbiamo oggi democraticamente un governo neofascista nella matrice populista nella linea e nelle parole d'ordine ed è questa la situazione attuale e nessuno lo può negare il quadro però è cambiato la mobilitazione partecipazione socializzazione avvengono attraverso i new media i network i social e le grandi piattaforme digitali i soggetti studiati da germani sembrano provenire ormai dalla prehistoria occorre riprendere il suo metodo comparativo e riproporlo su nuova scala e basi nuove tuttavia l'aver sottolineato il comportamento autoritario da una parte e come sua conseguenza la marginalità e proporli come oggetto inquietante di riflessione resta il merito incancellabile di Gino Germani io avrei finito non so se ho ancora qualche minuto grazie grazie mille grazie tengo una una pequeña pregunta con rispetto a tua esposizione che ti agradezco che ti hayas ajustado molto bene al tempo che tiene che ver con questo ultimo che vos planteaste che è uno dei esi di Germani che è la asimilazione entre fascismo e peronismo e che ha sido demolida historiatori posteriore piensa en el libro de Murmys y Portantiero, que es del año 70 ya, si pudiste ver algo más de eso, esa bibliografía en la cual toda esta asimilación muy apresurada y muy pensada en términos abstractos, tuviste oportunidad de ver un poquito las discusiones que hay respecto de esta postura de Germani, esa sería mi pregunta. Sí, sí, Germani separa, separa nettamente el fascismo. ¿Voy contestando en italiano? Sí, continúa en italiano, ¿no? Sí, sí, sí. Germani separa, separa el fascismo italiano que él conoce bien, lo conoceba muy bien, lo separa del peronismo. Lo separa del peronismo in modo questo… Però, attenzione, bisogna separare ulteriormente, come anche suggerisce la figlia di Germani, quella che è la posizione di studioso, la posizione di teorico di Germani, da quella personale, da quella personale e anche da quella che comunque implicitamente può essere stata la posizione politica di Germani, soprattutto, e io qui non posso dire di più, soprattutto alla fine del peronismo e quindi rispetto alla presidenza di Frondizi. Bisognerebbe, per comprendere la posizione politica di Germani, scavare in quel periodo, ma io non sono in grado di farlo. Una cosa è certa, però, che il tipo di descrizione del peronismo che viene proposto da Germani nei suoi studi è una descrizione del peronismo in cui l'analogia con il fascismo è l'aver funzionato come acceleratore della modernizzazione attraverso dei dispositivi non liberali, non caratteristici della tradizione liberale e nemmeno della democrazia liberale, bensì quello che poi si chiama il populismo. Per cui, Marcella, non so se sono riuscito a spiegarmi bene, grazie a questa collaborazione intellettuale tra Germani e Renzo De Felice e questo grande storico italiano, l'opinione pubblica italiana dominante vede nel fascismo una sorta di peronismo, cioè vede in Mussolini una specie di peron antelittera e per questo noi abbiamo oggi un governo populista di matrice fascista e tutto questo naturalmente è cronaca, non è storia. Non, 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 non intendo. Occorre usare ancora un mito scientifico come quello di Germani per poter comprender queste contraddizioni storiche. No, no, y entiendo esto que vos decís de separar la posición política respecto de la mirada más científica, sociológica, pero finalmente él dice que el peronismo se produce por masas en disponibilidad, y el libro es bastante reciente a la caída del peronismo, porque el libro originalmente es del año 62, creo, Política y sociedad en una época de transición. Pero bueno, no, simplemente era eso, si habías revisado algo de la bibliografía que lo discute, yo iba por ese lado nada más. No quiero incomodar, simplemente era una consulta respecto de... No, pero quiero decir esto, que estos conceptos, conceptos de fascismo, de populismo, de peronismo, son conceptos que pueden servir en una fase preliminaria de la discusión, para crear las motivaciones. Poi, naturalmente, occorrono degli estudios, degli estudios más específicos y no rende, no rende, no rende queste categorie de uso jornalístico, ecco, esto va a tenerlo en el contexto científico. Sí, 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 capisco perfectamente. No sé si alguien más tiene preguntas. ¿No? Gracias nuevamente, Alessandro. Entonces avanzamos, si les parece, empezamos con el segundo bloque, que es un bloque más literario, y empiezo entonces a hacer las presentaciones de quienes participan del próximo bloque. En primer lugar, Marguerita Canabacuolo, que va a hablar de Borges y Papini, Caminos de ida y vuelta. Marguerita es doctor europeus en estudios ibéricos, angloamericanos y de Europa Oriental, en la Universitat Cafòscari di Venezia, y docente de literaturas hispanoamericanas en la misma universidad. Ha sido profesora visitante en la Universidad Pasmani Peter Catholicus, o, como se diga, de Plexava, Hungría, e investigadora visitante en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, y en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ha publicado varios trabajos en revistas y volúmenes nacionales e internacionales, y es autora de los libros Hablar en Margen, sobre la narrativa de Lidia Cabrera, publicado en Sevilla por la editorial Renacimiento en 2010, Miradas en Vilo, la narrativa de José Emilio Pachesco, publicado por Beatriz Viterbo en Rosario en 2014, y El cuerpo cómplice de los cuentos de Julio Cortázar, de la editorial Visor en Madrid en 2020. Bueno, muchas gracias. Tienes la palabra, Marguerita. Muchas gracias, Marcela. En primer lugar, ¿se me oye? Bien, entonces, muchísimas gracias a Marcela Croce por la organización de este evento, por haber realizado la hazaña, no solo de organizar un congreso tan rico, en ponencias distintas, sino también la hazaña de llevar a Argentina a Carlo Ginzburg, que de verdad ha sido una hazaña heroica y épica. Muchísimas gracias, Marcela, por invitarme, muchísimas gracias a los que me han precedido, y gracias una vez más, Marcela, por la generosa presentación. Voy a leer mi ponencia para ganar en concisión y ajustarme a los tiempos. En mi ponencia me ocupo de la relación entre Borges y Papini, Caminos de ida y vuelta, así he titulado mi ponencia, y lejos de cualquier pretensión de exhaustividad, mi ponencia se centra en la trayectoria de la recepción que Giovanni y Papini y su obra tienen a partir de la lectura decisiva de Jorge Luis Borges, que devuelve al escritor italiano a la atención de los lectores. Este recorrido servirá, además, a iluminar los puntos de contacto, tanto biográficos como temáticos, entre Borges y Papini, y la influencia que el primero tuvo en el rescate de la obra papiniana. Valga decir que se trata de un trabajo incompleto e infieri, que a partir de la presencia de temas y lenguajes narrativos característicos de la obra papiniana en la de Jorge Luis Borges, en el futuro considerará el movimiento opuesto, a raíz de la firme creencia en el poder de la intertextualidad más allá del criterio cronológico. Si aspectos y temas de la obra de Papini son visibles en los textos del autor argentino, es también cierto que, a raíz de relatos de Borges, como por citar un solo ejemplo significativo de las ruinas circulares, es posible volver a leer relatos del autor italiano, como por ejemplo, La última notte del gentiluomo malato o Due immagini in una vasca, cargados de nuevos e inesperados sentidos. En este viaje de vuelta de Borges a Papini, sin embargo, que permite releer al italiano a través de la obra de la Argentina, me dedicaré en las actas de este coloquio. Escritor olvidado por su supuesta simpatía por el fascismo, uno de los varios rasgos biográficos en común con Borges, sospechado de simpatizar con posturas reaccionarias, el rescate y tal vez la rehabilitación de Giovanni Papini empieza en Argentina. Es necesaria la mediación de Borges, quien lo considera injustamente olvidado, para que la crítica y los lectores italianos abran los ojos. El argentino selecciona el relato La última visita del gentiluomo malato, contenido en el volumen de relatos El trágico cotidiano, de 1906, en la célebre antología de literatura fantástica. Tres años más tarde, en 1943, la revista Sol y Luna de Buenos Aires, dirigida por Juan Carlos Goyanezze y Mario Amadeo, incluye en su décimo número el texto La compra de la república de Giovanni Papini. Varios años después, en 1975, Los Pecchi que fugge constituye el segundo volumen de la colección de textos fantásticos La biblioteca de Vabele, a cargo del Numen argentino por el editor italiano Franco Maria Ricci. En esta colección, Borges recopila cuatro relatos del volumen de Papini, El trágico cotidiano, y seis de El pilota checo, precedidos por una breve y puntual introducción. El común denominador de los textos seleccionados es el encuentro entre el narrador y un personaje misterioso que, según Roberto Paoli, en un ensayo de 1997, nos haría pensar en los retratos de personajes de Edgar Allan Poe. Si no fuera porque Papini simplifica y esquematiza las situaciones ulteriormente con respecto al escritor estadounidense, y dicha reducción, según Paoli, aflora también en algunos relatos del libro de Arena de Borges, como el relato homónimo, El otro, Urrica y Utopía, de un hombre que está cansado. Finalmente, en el recorrido por los prefacios dedicados a los libros que conforman la que Borges llama su biblioteca de preferencias, me refiero al volumen Biblioteca personal, destaca el prefacio dedicado a las colecciones de relatos, El trágico cotidiano, El pilota checo y Los espechos que fugen, no, y, perdón, Parole y sangue, de Giovanni Papini, que retoma en algunos puntos y conceptos es el prólogo a Los pechos que fuye antecesitado y en el cual el autor argentino menciona la biografía del controvertido autor italiano, reflexión entre cuyos pliegues se encierra, a la manera consabida del estilo borgiano, su propia autobiografía. Es así como la ficción hedonista a la lectura que Borges reconoce a Papini y la dicha de leer que siempre lo movió, estoy citando de Borges, invocan intertextualmente una de las frases más contundentes del prólogo que abre Biblioteca Personal y que constituye un leitmotiv de la biobibliografía del autor argentino. Cito, que otros se jacten de los libros que les ha sido dado escribir. Yo me jacto de aquellos que me fue dado leer. Fin de cito. Del mismo modo, la mención de las filosofías de Bergson, Schopenhauer y Berkeley como primer objeto de atención de Papini que lo convierte en un pionero de la literatura fantástica entendida como expresión de la metafísica no puede sino reflejar la propensión y el credo del propio Borges. A este respecto hay que recordar siguiendo a Raúl Bruni que en El crepúsculo de la filosofía de 1905 Papini transforma la filosofía en un género literario. Cito, la filosofía y estoy traduciendo del texto de Papini puede evitar morir del todo. Ella puede quedar como género literario. Fin de cito. Y en El trágico cotidiano Papini reinventa la narrativa como género filosófico. No es una casualidad que uno de los tres prefacios al volumen esté dedicado a los filósofos y que el mismo Papini se refiere a sus textos como noveles metafísicas. A todo esto hay que añadir que Ítalo Calvino en una reseña a una antología de cuentos fantásticos nocturno italiano Racconti fantásticos del 800 de 1984 señala la colección de Papini y el piloto a Checo como el momento en el que lo fantástico italiano se desvincula de los modelos del siglo XIX y se convierte en otra cosa y otras cosas. Tal vez se trate de aquella convincione de irrealidad que, según afirma Borges en la introducción de lo specchio que fugge, impregna las narraciones del italiano. Avala esta hipótesis la total ausencia de vacilación del protagonista del relato Due imagen en una vasca. Que constituía el hipotexto del texto El otro de Borges al encontrar su doble. El protagonista no advierte miedo e extrañamiento sino que queda casi impasible ya que para él y cito del texto de Papini solo el imposible diviene cualquier volta reale. Fin de cito. Sin embargo, ese líncipe del prefacio de Borges otro punto significativo de arranque y tal vez borjianamente de salida para nuestro discurso, ya que Borges compara al autor italiano al egipcio proteo, aludiendo por lo tanto a la inagotable porosidad de su obra, así como a la naturaleza cambiante y a tratos imperscrutable del personaje Papini. Rasgos que se traducen en la postura rebelde resaltada por Barnis Antoni en el prefacio a la reciente recopilación de todos los cuentos del autor italiano publicada en 2022 por la editorial Clichy de Florencia. Se trata de la desobediencia del autor italiano a ajustarse a las maniqueas distinciones de género. Rasgo en común con Borges postura a raíz de la cual Papini encarnaba y sigue encarnando cierto espíritu de lo nueva en contra de lo viejo. Es por esa razón por lo que Santoni se pregunta y nosotros con él si todo ese estigma anti-Papini no se debió acaso a su prepensión a escribir fantástico y en relatos breves para colmo más que a su postura ideológica vaga además. Su obra prueba ulterior de su envergadura marca una dirección diferente al canon italiano. Canon que como recuerda Borges en la entrevista con Alberto Arbassino que se transmitió en Ray Cultura en 1977 ha sido siempre y sobre todo un canon fantástico. Vease Dante Alighieri Luido Vico Ariosto Turcuato Tasso Tomás Olandolfi Dino Buzzati Italo Calvino entre otros. Papini como luego hará Borges desafía el viejo prejuicio croceano contra lo fantástico y a esto se añade el hecho de que a la novela género forma hegemónica prefiere el cuento género forma antipática a las editoriales itálicas de entonces. A raíz de estas reflexiones se vislumbra que tal vez la incomodidad que el autor generaba tuviera raíces que iban más allá de las exclusivas cuestiones ideológicas. En la misma línea de constante desafío genérico los puntos en contacto entre Borges y Papini se detectan además en la conciencia y madurez teórica que, según Bruni, Papini muestra en los relatos contenidos en el trágico cotidiano y en la presencia en esta colección y en las siguientes de notas metaliterarias engastadas dentro de los cuentos mismos. Trayendo a colación la correspondencia entre olvido y memoria el primero sería una forma profunda de la segunda según Borges el prefacio de Borges se cierra con la comprobación repentina que su texto el otro contenido en el libro de Arena 1975 se construye como anunciado sobre el palincesto de dos imágenes en una vasca de Papini es decir alrededor del encuentro entre el joel narrador maduro y el doble juvenil de sí mismo. De los cuentos de Papini Borges recuerda con gran lucidez además la última visita del gentiluomo malato relato que incluye en la antología de la literatura fantástica como acabo de decir y en Libro de sueños de 1976 en la introducción al volumen en lo specchio que fugge Borges explica que el relato de Papini cito presenta en modo íntimo nuevo y triste el secolario sospeto que el mundo y en el mundo no otro y en el mundo que el sueño de un sueñador secreto fin de cita según escribe Roger Caillois en un artículo publicado en la revista L'Orne en París en 1964 es este relato de Papini una de las fuentes literarias más contundentes del relato de Borges Las ruinas circulares ambos cuentos se basan en la idea de que la existencia del protagonista depende de otro que lo sueña y la analogía entre ellos es evidente ya desde el comienzo de los dos textos construidos sobre una sospechosa cadena de negaciones en el cuento de Papini se lee cito todos 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 lo llamaban el caballero negro nadie supo nunca su verdadero nombre después de su impensada desaparición no ha quedado el de él más que recuerdo de sus sonrisas y el retrato de Sebastiano del Piongo que lo representaba envuelto en un apellido con una mano enguantada que cae blandamente como la de un ser dormido en el relato de Borges se lee cito nadie lo vio desembarcar en la unánime noche nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba en el flanco violento de la montaña donde el idioma no está contaminado de griego y donde se infrecuente la lebra fin de cita sin embargo si en Papini la condena es la muerte en Borges la muerte constituiría el alivio anhelado ya que la verdadera condena del ser humano es estar sometido inexorable e irreversiblemente a la incesante repetición además de compartir la idea del mundo como sueño y la reflexión sobre el tiempo como sustancia elástica Borges y Papini se encuentran además en el terreno del autobiografismo aspecto que junto al enciclopedismo como pone perdón aspecto que se junta al enciclopedismo como pone de relieve Roberto Paoli la propensión por la autobiografía informa la narrativa del autor argentino toda escritura es finalmente autobiográfica afirma Borges y se acentúa en el tercer volumen de l'italiano Parole e Sangue en cuyo prefacio a la segunda edición como señala Bruni Papini habla de sus textos como de memorie indirecte posiblemente como hipotetiza el mismo Bruni el influjo de Papini sobre Borges sea una prueba de la fortuna de tragico cotidiano y pilota cieco en el exterior los cuentos del escritore italiano alcanzan un éxito notable en Francia donde ya en 1907 una selección de textos extraídos de las dos colecciones aparece en el Mercure du France una de las revistas más prestigiosas de la época más adelante y tal vez siguiendo la estela de la operación del rescate empezada por Borges Roger Caillois inserta a Papini en su Anthologie du Fantastique de 1958 reempresa varias veces por la editorial Gallimard Todavía hoy en día en Francia sigue vigente el interés por Papini narrador como lo demuestra la traducción de la recopilación de los relatos del autor Concerto Fantástico publicada con el título de Concert Fantástico de las Nouvelles por la editorial L'Age Dome en 2009 en Italia en cambio Bruni señala la laguna editorial que sufre la obra de Papini entre 1958 fecha de la última edición de los cuentos del autor dentro del volumen Poesía y Fantasía por Mondadori hasta 2022 con la publicación antes mencionada de I raconti por la editorial Clichy En medio la editorial Cellerio intentó volver a proponer sin demasiado éxito la narrativa del autor con la edición de la antología Strane Historie en 1992 volumen ya organizado por el mismo Papini para Vallecki en 1954 y que comprendía una selección de textos extraídos de Trágico Cuotidiano y Parole Sangue Concluyo mi ponencia con una cita traída del relato Uomo tra gli uomini contenido en el volumen Il Tragico Cuotidiano que tal vez remita al secreto que ha encerrado y sigue encerrando el personaje de Giovanni Papini secreto detectado en primis por Borges en contra de la feguera colletiva Cito Immaginate dunque l'estasi e lo strazio di quest'uomo Egli cammina per le vie dense di popolo e non lo mostrano a dito lo guardano e non lo curano e tutt'al più qualche sfaccendato sorride dei suoi capelli non abbastanza arrabbiati e della sua aria sonnambolica Ma immaginate l'anima di quest'uomo di quest'uomo che passa con il suo segreto invisibile in mezzo a questi uomini ciechi che passa in mezzo al loro taciturno e distratto e porta in sé ciò che potrà cambiare tutta la loro vita il loro futuro e le loro sorti Muchisimas gracias Muchas gracias Margherita Io vorrei comentar una cosita Noaz e por supuesto invito a qualcuno a que quiera comentare perché sempre parece che monopolizo la palabra con la cual soy una vulgar charlatana pero quería comentar una cosita o dos si se quiere pequeñas una es que Borges tiene preferencia por estas figuras marginales de grandes literaturas yo pondría papini a la par de Chester si se quiere también que es una figura marginal de una literatura importantísima y por otro lado hubo un episodio en la década del 50 de un muchacho y cuento el episodio porque se reproduce después hace unos 15 años aproximadamente un muchacho que descubre un estudiante secundario un estudiante premiado premiado en un concurso literario era un cuento de papini traducido y claro como papini no se leía mucho acá entonces él manda una carta al diario la nació y descubren el plagio y hace unos 15 años pasó algo bastante similar solo que el escritor había plagiado una novela de Carmen Laforet la novela nada y ocurre lo mismo un estudiante secundario descubre porque leen esas cosas que hoy ya nadie lee descubre que se trataba de un plagio o sea que evidentemente papini circulaba por algunos canales porque si alguien lo había podido plagiar mediante una traducción es que había alguna forma de circulación que yo ignoro cuál es por supuesto que habría que rastrear tal vez si es que vale la pena seguir abundando sobre papini yo creo que sí que obviamente también fue una figura bastante condenada por sus adhesiones políticas lógicamente y esto de que lo haya publicado la revista Sol y Luna que era de un extremismo católico falangista tampoco ayudaba a que circulara por otros canales pero bueno esto me parecía que el hecho de que se lo hubiera plagiado una traducción de él fuera y que hubiera sido premiado en un concurso tiene que ver con el hecho de que evidentemente circulaba por otros canales que hoy desconocemos por completo y es un dato que obtuve recientemente reciente erudición como decía David Viñas que en realidad es solo una curiosidad bueno no sé si quieres comentar yo si puedo decir si puedo decir algo no sé si Papini y en esto a lo mejor Alessandro que es comparatista e italianista puede contestar mejor que yo pero no no estoy convencida de que Papini sea un escritor marginal sino que creo que es un escritor marginalizado precisamente a raíz de su tendencia política de su posición política porque realmente Papini tendrá tiene influencia en el canon si de canon se puede hablar o en el digamos en todo la orilla fantástica de la literatura italiana siguiente pero repito Alessandro a lo mejor puede decir más tiene más larga y clara noticia como diría algunos cronistas españoles sobre este sobre este dato no scusa appunto tu mi chiami a parlare continuo con la lingua italiana per la tuya erudición Alessandro la tuya erudición la tuya erudición pero pero penso que la tuya ricostrucción impeccable dal miro punto de vista porque ha emesso en luce la reciproca influenza la reciproca influenza quella di Papini presso certo Borges e successivamente postuma postumamente la influenza de Borges sulla ricollocazione ridefinizione della posizione di Papini nel canone però a me ripeto sembra impeccabile io non aggiungerei nulla però Papini è un fenomeno nel senso che è un autore che ha avuto una grande influenza una grande influenza mondialmente sia prima sia dopo la grande guerra l'ha avuta non solo nel mondo ispanico ma l'ha avuta anche in altre letterature anche negli Stati Uniti indubbiamente Borges sapeva riconoscere i suoi grandi sodali e quindi complimenti per la tua comunicazione grazie Alessandro bueno si no hay ninguna pregunta más pasamos a la siguiente exposizione si bien entonces paso a presentar a Wilfrido Corral que è il prossimo expositor Wilfrido va a referirse a una figura contemporánea uno de los pocos vivos de este encuentro que es Franco Moretti la comunicación de Wilfrido se llama Franco Moretti y la novela latinoamericana sin redes Wilfrido se doctoró en Columbia University bajo la dirección de Ana María Barrenet Me encanta que él siempre mencione este dato que nos une ha enseñado en Stanford y en varias universidades de las Américas y España es autor Mario Vargas Llosa y Roberto Bolaño se concentra en la crítica en un libro titulado Theories Empire de 2005 en coautoría con Daphne Patay el error del acierto contra ciertos dogmas latinoamericanistas de 2006 que tiene una edición española aumentada y revisada en 2013 condición crítica de 2015 y peajes de la crítica latinoamericana de 2023 que Wilfrido ha prometido enviarme y que le voy mando hasta que efectivamente cumpla Wilfrido bienvenido gracias por estar adelante cuando quieras me escuchan me escuchan perfecto muchas gracias Marcela por esa presentación exagerada el libro te llegará como decías voy a hablar de un personaje italiano vivo que en verdad no tiene la importancia en América Latina que parece tener por lo menos en Estados Unidos donde vivo así que comienzo con mi participación aparte de dar las gracias a tantos organizadores veo que son como 10 de este magnífico magnífico congreso bueno en el primer capítulo de lectura distante Franco Moretti dictamina sobre la literatura europea de los siglos 19 y 20 dice un continente que se enamora de milán cundera merece terminar como la atlántida no hay mucho más que decir las condiciones que le otorgaron su grandeza a la literatura europea se han agotado y solo un milagro podría alterar la tendencia fin de cita si admite que la novela europea comienza con Don Quijote la latinoamericana le habría ayudado a poner en perspectiva su liquidación tanto como a los tres brasileños que menciona Machado de Asís y los críticos Antonio Cándido y Roberto Schwartz para Máximo Rizante traductor de algunas obras de cunder al italiano las percepciones externas a veces no hacen otra cosa que encasillar más lo que es la literatura nacional y recuerda cito todo novelista se inscribe en la historia de la novela así como todo auténtico lector de novela se inscribe en la historia de la crítica más allá del lugar geográfico del que proviene y de la lengua en la que escribe fin de cita en un ensayo sobre la América Latina del Checo Rizante menos insaciable que su con nacional recapitula que el realismo mágico cito no es más que una fórmula europea para definir nuestra fascinación exótica nuestra pobreza de imaginación nuestra concepción limitada de la realidad nuestra sobredeterminación de la grisay la distancia de Moretti comienza al publicar sus ensayos en inglés en la revista New Left Review que eventualmente los publica en castellano mi contacto latinoamericanista con Moretti fue en inglés con los estudios materialistas The Way of the World del 87 y The Modern Epic del 96 que son versiones de Il Romanzo de Informaciones perdónenme italiano y Opere Mondo del 94 ante la ausencia latinoamericana en estudios anglófonos sobre la novela los suyos parecían sugestivos porque diferente de Giovanni Papini que también ha explicado Margarita se dedicaba a algo que América Latina sí ha dado sin enumerar o cotejar las novelas o novelistas latinoamericanos que menciona o cita rastreo como esas novelas son una postilla corolario o suplemento en los árboles atlas gráficos o mapas teóricos que construye particularmente en los giros y redes recientes de su programación no exenta de picardía latina o referencias a sí mismo pero ojo las teorías de la novela de Ranciere de Padel de Bessier de Guido Manzoni más italianizante que su compatriota Dorothy Hale Timothy Bowles los conatos del español Luis Beltrán Amería o ensayos sueltos de varios devotos de la nueva literatura mundial comparten su desconocimiento de aportes latinoamericanos esto no sorprenderá a nadie si los cinco tomos originales de Il Romanzo son la muestra más amplia de sus ardores colaborativos también indican cómo la latinoamericana supeditada o examinada imperfectamente en ellos nunca es parte de sus diálogos directos es otro distanciamiento del italiano a favor de lenguajes hegemónicos reducidos a dos tomos con el título Danabo el primero dedicado a historia geografía y cultura incluye un conocido ensayo del brasileño Luis Costa Lima sobre el control del imaginario en que tampoco hay ningún componente iberoamericano la única gestión por ubicar el papel de la novela latinoamericana entre la literatura de occidente y la del tercer mundo es The Novel of a Continent del latinoamericanista inglés Gerald Martin son breves los trabajos de Schwartz sobre Machado y Asís del italiano Ernesto Franco traductor de Cortázar y Álvaro Mutis sobre Rulfo de Stephanie Maron sobre Guimarães Rosa y de José Miguel Oviedo sobre Fuentes es evidente que ese tomo recoge estudios de un canon latinoamericano para entonces bien cuestionado bien cuestionado por obras novelistas y críticos el segundo dedicado a formas y temas promete más conceptualmente con contribuciones de Pavel de Masivo Fusilo especialista en estética Frederick Jameson Antonia Bayat Humberto Eco Mieke Ball y otros la visión latinoamericanista mejora cuando Ambrosio Fornette se dedica a Carpentier Oviedo a Vargas Llosa y bajo la rúbrica de La Nueva Metrópoli Franco a Marechal y la estadounidense Ardis Nelson a Cabrera Infante Por último bajo el lema Un siglo de experimentos José Luis Pasos escribe sobre Mario de Andrade y Beatriz Sarlo sobre Cortázar Los tomos son una necesaria valoración internacional del género no una tasación comparatista es de otros precisar la profundidad de las colaboraciones latinoamericanistas En la discusión más fidedigna sobre el proceder crítico que Jonathan Arack llamó Anglo-globalismo en Moretti John Guillory afirma que hace tiempo se llegó al momento en que la literatura en inglés no quiere decir británica o estadounidense sino mundial y que se trata más de quién mejor representa los estragos del colonialismo o la lucha anticolonialista que de cómo algunos novelistas en el ámbito global han empleado el inglés como agente de interconexiones globales mis salvedades son similares para subsanar la depreciación de la beta latinoamericana al proponer teorías globales en exégesis no escritas en castellano en Moretti no exentas de neologismo operacionalizar Arak dice cito me preocupan diversos rasgos que encuentro en el enfoque que Moretti presenta del problema de la globalidad para el estudio de la literatura mundial él el no reconocido imperialismo del inglés el menosprecio de la crítica basada en la lengua a favor de un esquema maestro monolingüe y dice Arak que se puede estar de acuerdo sin chovenismo o triunfalismo con estas ideas en el ensayo llamado más conjeturas de lectura distante Moretti le respondió a Arak hizo concesión a hispanoamericanos letras admitió fallas a medias y afirmó que son áreas para discusiones futuras del comparatismo sin desovillar la teoría novelística que sigue tejiendo embragó sus avatares y cómo la novela latinoamericana cabe o se desenreda de ellos junto a otras cavilaciones terminológicas hace 15 años Moretti definió qué entendía por el género diciendo en la novela historia y teoría de 2008 que para él la novela es cito una forma dividida entre narratividad y complejidad en que la narratividad domina su historia y la complejidad su teoría fin de cita pregunta por qué existen prosa por qué son frecuentemente historias de aventuras y por qué surgió en Europa y no en otros continentes en el siglo 18 su réplica con generalizaciones no descabelladas se fundamentó en estadísticas mercantiles sin ocuparse de cómo los novelistas piensan su práctica su razón de ser las relaciones con otras novelas géneros y prescriptores literarios estos vuelcos son abundantes desde Cervantes mordiéndose la lengua al final de falso movimiento el libro más reciente que se acaba de traducir al español y salió en la Argentina al final de ese librito como parte del breve capítulo titulado lo cuantitativo como promesa y como fenómeno que merece un estudio más completo que el de hoy critica a las humanidades digitales afirmando cito en los 17 artículos que he consultado con sus mil notas Jeanette y Jameson son mencionados nada más un par de veces Frye Shlopsky y Benjamín una final del asunto se me habrá escapado algo pero el cuadro es claro fin de cita quizá no cree su deber discutir o cómo se ha superado o cuestionado esa crítica valdrá puntualizar en otro momento las recientes contribuciones latinoamericanas y otras del primer mundo sin intentar una geometría global una iteración de su proyecto es la teoría de redes estrenada en Two Theories ensayo de 2021 no recogido en libro aparte de recoger una cita de Sarmiento empleada por Alejandra Laera lo iberoamericano nuevamente brilla por su ausencia la traba mayor es que los métodos teóricamente objetivos de ostentar información con redes y gráficos cuentan algo y dependen de las decisiones de los que cuentan sus máquinas alumnos en el caso de Moretti por cada trama o novela se rechaza varias otras escogiendo qué o cuál pertenece a qué eje calculando su valor cómo describirlo etiquetarlo y visualizarlo otro problema es como afirma Moretti en un ensayo de 2014 cito que claramente los conceptos literarios no están diseñados en su mayoría para ser cuantificados y surge entonces la cuestión de qué hacer con ellos pero no él Moretti va a mediar va a presentar su métrica y si pega tanto mejor como la inteligencia artificial y sus características de parálisis emocional el método cuantitativo produce lenguaje que parece una parodia condensada y un impreso en una entrevista argentina de 2015 sobre Moretti como programador literario ante la pregunta qué libros de la literatura argentina le gustaría pasar por su laboratorio respondió sólo leí lo obvio Borges Cortázar Art pero creo que todo va todo va camino a ser estudiado del mismo modo algún día las bibliotecas serán bases de datos digitales y de la misma manera fin de cita en árboles tercera entrega de 2005 de los ensayos que reunió bajo el título Graphs Maps Trees provee un comentario más sostenido de la novela latinoamericana dice en la novela de Roabastos como en el recurso del método de Carpentier y en el general en su laberinto de García Márquez las otras dos novelas sobre dictadores publicadas en 1974 un año después del golpe contra Yende en Chile el yo del supremo todavía eclipsa a su él relegando así el estilo indirecto libre a un papel muy limitado pero con Mario Vargas Llosa la técnica pasa al primer plano y hace realidad su pleno potencial político presentando la mente del dictador no mediada por ningún punto de vista que lo juzgue fin de cita un latinoamericanista ordinario le sugeriría consultar los dictadores latinoamericanos de Ángel Rama de 1976 y reemplazar el general en su laberinto con el otoño del patriarca al reseñar esa compilación traducida la compilación graphs trees maps traducida pleonásticamente como la literatura vista desde lejos desde lejos desde 2007 para la revista de avanzada N más 1 Elif Batuman novelista y comparatista estadounidense ex alumna de Moretti cuenta que Moretti insiste en su propia crueldad con el fervor de un científico y que cito se rumora que en una charla sobre novelas de la periferia de la literatura mundial aseguraba que había leído solo las introducciones fin de cita durante las preguntas un profesor del departamento de español lo engañó para que delatara sus conocimientos de detalles de una oscura novela argentina que solo podía saber una persona que la hubiera leído presuntamente Moretti se puso nervioso y dijo algo así como cito a Batuman bueno en verdad no me acuerdo quizá la leí en el avión ¿no? desdeñoso con el canon y la autoridad de Guillory para analizarlo con la poesía en El matadero de la literatura tercer capítulo de lectura distante arguye que su modelo cito se basa en novelas por la simple razón que han sido la forma literaria más diseminada de los últimos dos o tres siglos y por lo tanto son cruciales para cualquier explicación social de la literatura fin de cita dado que Esteban Echeverría politizó la metáfora en El matadero o que Moretti tergiversa un aforismo decimonónico de Hegel al transferir la metáfora a un archivo de libros olvidados que va a descubrir a través de lecturas distantes ¿cuál es la agencia de la novela latinoamericana en el Moretti anterior a las redes? algo me he comunicado con Marguerita hemos hablado de este tema bueno como con García Márquez su atención a la novela latinoamericana es esporádica en The Modern Epic concluye que desde que la ciencia moderna criticó la omnipotencia del pensamiento la cultura europea sigue desplazando su sede al arte o al consumo y finalmente a continentes que son la reserva de la magia en el sistema mundo moderno su conclusión causó reacciones nativistas negativas o triunfalistas triunfalistas perdón sobre la situación centro-periferia la insuficiencia de su noción de mundo las trilladas sentencias contra enfatizar la canonicidad y visibilidad de la novela y acusaciones instintivas de euros e imperialismo encubierto si aclaró que privilegiaba Europa y se concentraba en la novela cuál fue su indulgencia latinoamericana aseveró cito en Asturias y Carpentier en Rushdie y Guimarães Rosa la magia es cosa del pasado y de la periferia sin embargo en García Márquez pertenece al futuro a Occidente al meollo del sistema mundo fin de cita o sea es García Márquez en el barco en el árbol de la portada original de 100 años de soledad no sé si alguno de ustedes recordará que la primera edición en Sudamericana de 100 años de soledad es una imagen de un barco que está en un árbol y a mí me parece que ahora Moretti está poniendo a García Márquez en ese ese barco bueno Rushdie como si tuviera poco con los ataques que sufre hoy sería acusado de insensibilidad cultural por sostener en Gabo Anay Gabo y yo un un ensayo de Rushdie muy reciente de hace unos tres años dice Rushdie que si los cruces genéricos afectan a toda generación de novelistas la inundación actual de memorias anglófonas roba cito las técnicas de novelistas para crear un nuevo tipo de no ficción este no es la veracidad del que se glorifica sino un esfuerzo a través de la artesanía para expresar más de la verdad fin de cita Moretti podría recurrir a la no ficción de los novelistas para recalibrar sus ideas desde Noveless on the Novel de Miriam Alot la inglesa los dos tomos de los novelistas como críticos compilados por mi Norma Clann perdonen la autocita más los volúmenes de Devenir tu Román concentrados en la novela francófona una beta mayor para entender la novela surge de esa no ficción y no se trata de todos o de una sola cohorte en el ensayo Pensar la novela reseña de los dos tomos de Danabo John Fro resume el método de Moretti cito es un destacado partidario de alejar la historia literaria de su atención a los momentos excepcionales para acercarse hacia un estudio de sus configuraciones ordinarias usando grandes cantidades de datos para trazar patrones de producción circulación y consumo y así prescindir del texto individual y sus interpretaciones fin de cita para Fro no hay novedad en esa metodología porque Moretti concibe la historia literaria como análisis objetivo de patrones y tendencias sin pensar que la infinitud de temas corrompe a los géneros si se crea Moretti precursor del uso de la ciencia de datos para analizar la literatura del pasado en falso movimiento el libro más reciente plantea ventajas y desventajas de esa disciplina sin problematizarlos así permite cuestionar el uso analítico de reducir un todo literario a una idea única descartando cualquier manifestación de diferencia proceder que no lo distancia de otros teóricos o simplemente le está cantando a la novela el bolero ese género musical latinoamericano tan nuestro el bolero contigo a la distancia al mostrarse indiferente a varios prescriptores de la producción novelesca no propone nada nuevo en el sentido que históricamente se contrasta la novela oficial con la disidente o subterránea la conservadora con la revolucionaria la tradicionalista con la vanguardia ya voy terminando antes de la previsible injerencia de la inteligencia artificial en las taxonomías o crisis existenciales que causa entre los críticos en el matadero de la literatura Moretti registró que el 99,5% de los personajes ficticios de la Inglaterra victoriana desaparece como los influencers los críticos también se vuelven tópicos y desvanecen y como historiador literario Moretti quiere ser un Carlos Linio o Marie Kondo de la novela pero ¿qué haría Moretti con Macunaíma o Eirizom Ningún Carácter de Mario de Andrade novela que dirige que perdón que digiere influencias culturales europeas entre ella la picaresca sin respetar etnicidad geografía o historia emblema del intelecto complejo que al divisar una crítica de sus ideas corre en sentido contrario Moretti es mediático al reaccionar a Arac le preocupa cito su modelo de virtuosismo un modo de actuar que no se puede enseñar ni imitar y que puede hacer creer que aísla al crítico tan irrevocablemente como el nuevo modelo crítico aisló al texto fin de cita la meta redil de Moretti es promulgar más y más definiciones de la novela presentándose como iconoclasta es lo que cartografiar cabalmente características estables e intrínseas a pesar de no posicionarse como relativista de la posverdad o funcionar con categorías definidas y ser un intérprete prolijo y puntual que no aboga por las virtudes de lo ambiguo indisciplinado o ingobernable características que definen a la novela latinoamericana contemporánea aplicar sus distinciones es una ilusión impositiva útil para una escuela de persuadidos más por poder institucional que argumentos convincentes muchas gracias muchas gracias Will a ustedes no no a vos primer término por el trabajo por la exposición no sé si alguien quiere preguntar algo a mí me causaron gracia alguna de tus ironías mi pregunta puedo preguntar sí 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 claro me encontré con Moretti hace 10 días 15 días en Roma en un congreso que había en la sapienza de Roma y le pregunté descaradamente qué conocía de la literatura argentina del siglo 21 y me dijo nada y entonces yo dije gracias por confirmar lo que he estado diciendo no pero es que yo soy una señora que puedo preguntárselo tranquilamente sin demasiadas digamos timideces la impunidad de la edad eso es no sabía cómo formularlo bien pero no sólo no conoce nada y creo que es su problema porque bueno hizo una intervención muy de estas así parecía su hermano en alguna película ¿no? de esas intervenciones muy preocupado muy angustiado porque afirmó la 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 muerte de la crítica literaria y le dije bueno la muerte de la literatura de la crítica literaria depende si hay una literatura es decir empezamos por el principio y digo y yo creo que en en Latinoamérica yo conozco un poco la literatura argentina es difícil conocer toda la literatura latinoamericana también ahí habría que hacer una discusión y bueno y digo si usted no conoce la literatura argentina de las últimas décadas es muy difícil digamos hablar de muerte de la literatura pero lo que resultó bueno solo esto es una anécdota que él no conoce la literatura argentina y me creo que tampoco la literatura latinoamericana él digamos separa llega hasta la nueva latina la nueva novela latinoamericana la sí llamado boom pero poquito después ya no ya no solo esto esto en verdad ¿me escuchan? sí claro bueno en verdad el problema es mucho más grande yo no tengo nada contra lo que quiere hacer o pretende hacer Moretti lo que estoy diciendo en verdad es que le ayudaría mucho como mencioné al principio leer algo de literatura latinoamericana y lo extraño es que en los dos tomos que publicó en inglés desde los cinco italianos que se redujeron a dos en inglés el asesoramiento fue de Vargas Llosa entonces naturalmente entra a participar José Miguel Oviedo ¿no? y otras personas que aparentemente Moretti conocía en Italia y que escribieron sobre algunos autores latinoamericanos pero en verdad esos tomos no dan la mínima idea de lo que es la novela latinoamericana ojo me estoy concentrando en la novela latinoamericana respecto a otros problemas por ejemplo problemas que tuvo Moretti con este crítico que mencioné Guillory que es un crítico excelente magnífico ¿no? que precisamente tiene un capítulo genial que es el que he citado y en una versión más larga de esto me dedico más ¿no? sobre el problema del inglés como a mí me extraña yo por mi formación yo hice mis estudios se congeló Will qué lástima porque se ponía lindo con la discusión pero bueno parece que lo perdimos bueno seguimos después esta charla porque la verdad que estaba lindo que se hubiera armado una discusión y pasamos al próximo expositor que es Leonardo Valencia a quien ya he mencionado ayer ¿no? a Leonardo y a Carmen los he mencionado especialmente porque han sido intensos colaboradores de mi lectura de las obras de Carlo Ginzburg en diferentes lenguas no que es la misma es la misma las dos me han prestado los libros en italiano bueno Leonardo Valencia que va a hablar de Roberto Calasso y Claudio Magris en la frontera narrativa Leonardo hago una breve descripción de cada uno para ahorrar tiempo Leonardo es doctor en teoría de la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona además de máster en edición por Publish Oxford Brook University se desempeña como coordinador académico de la maestría en literatura y escritura creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito es autor de varias novelas entre ellas El desterrado del año 2000 reeditado recientemente El libro flotante de Kai Trandolfin Kasbeck de 2008 La escalera de Bramante de 2019 y como crítico su obra más significativa es El síndrome de Falcón Leonardo te dejo la palabra cuando quieras Hola Marcela un saludo y nada felicitarte por este magnífico simpuesto que estoy disfrutando con estas magníficas ponencias fue un placer escuchar el coloquio con Carlos Innsburg del que ya me habías hablado a comienzos de año y me alegro que se haya podido concretar bueno en realidad nadie me tenía fe yo sí te tenía fe yo sabía que ibas a ir adelante me alegro mucho por eso y por esos diálogos y de verdad gracias por la invitación porque para mí ha sido como un desafío me has obligado a salirme de ese espacio íntimo que es para mí la cultura italiana por mis vínculos mi madre era romana y esto entonces migró a América Latina y me interesó meterme en estos dos autores pero creo que me he metido en un lío porque son autores muy complejos pero es que además hay una cosa que salta inmediatamente a la vista es que ellos no tienen no abordan temas de América Latina es verdad que hay alguna novela de Madres que transcurre un personaje que va a Patagonia pero no son dos autores que han abordado América Latina pero el problema es doble porque no solamente ocurre eso sino que también están alejados de Italia y esto a mí me parece particularmente interesante es decir ellos se nutren se inspiran y buscan fuentes en otros países otras culturas y otros idiomas quizás eso me lleva a la idea de que probablemente escapar de Italia es una forma moderna de ser italiano es decir hay una gran tradición de autores italianos que se han nutrido de otros espacios pero en realidad hay una cosa que a mí me llamó siempre la atención en mis visitas familiares a Roma cuando salíamos del aeropuerto Fiumicino para ir a Trastevere me acuerdo que se pasaba por el famoso Coliseo Cuadrado este edificio que está en el EUR que tiene una inscripción en la parte de arriba que decía una cosa que a mí siempre me llamó la atención porque era una definición de los italianos muchos de ustedes ya conocerán de dónde vienen esas palabras yo no lo supe hasta mucho tiempo después y básicamente el texto decía un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di transmigratori bueno ese texto formaba parte de un discurso que dio Mussolini en 1935 al inicio de la guerra con Etiopía y hay una frase que se eliminó es la que en la que decía que era también un popolo di colonizatorio se eliminó esa frase yo me quisiera quedar con el concepto de transmigratorio esto me pareció interesante porque en su raíz viene la idea de la transmigración donde ya superamos la posición física sino que entramos en el tema de la transmigración de las almas y digo de la tradición italiana porque a mí siempre me resultaron interesantes estos escritores italianos que se han nutrido de otros espacios estoy pensando por ejemplo en Tomasi de Lampedusa leyendo a sus autores ingleses y franceses en Palermo quejándose con su librero Flacovio porque no le llegaban las últimas novedades de Graham Greene o de Elliot o de Virginia Woolf estoy pensando también en los años parisinos de Italo Calvino las raíces griegas de Giorgio de Quirico y de Alberto Sabinio pienso también en las pasiones rusas de Tomaso Landolfi es curioso cuando por ejemplo Italo Calvino esos años parisinos de Italo Calvino pero también esa curiosidad por México que bien señaló el otro día Juan Villoro en la que Calvino tenía y cito literalmente las palabras de Juan una gozosa curiosidad del extranjero pero también quiero pensar por ejemplo en las africciones orientales desde Lemire Sola un autor con el que tuvo vinculación Calasso por ejemplo e inclusive esta observación este análisis que ha hecho Ulfino Corral sobre Franco Moretti con todos sus años su larga residencia americana es decir hay muchos temas que buscan tienen que ver con esta especie como de lejanía este más allá que también está en la raíz de la tradición italiana o sea hablar de Dante o hablar del infinito de Lopardi tratando de mirar más allá de esta sieve que el guardo esclude nos está señalando algo muy interesante y que a mi modo de ver es una especie como de recurso apotropaico es decir una manera de tratar de alejar algo para acercarse mejor Claudio Magris es un autor nacido en 1939 otro de los pocos sobrevivientes junto con Moretti y es uno de los grandes germanistas de fines del siglo XX autor de obras emblemáticas como Danubio que oscila entre el ensayo literario y la novela de viaje pero también autor de decenas de estudios muy interesantes sobre la llamada Mitteleuropa un término que a Kundera no le gustaba mucho pero que abarca este espectro son ensayos brillantes su tesis doctoral precoz a los 24 años se publicó el mito asbúrgico de la literatura austríaca moderna estudios como Lontano Dadobe sobre Joseph Roth Lanelo di Clarice Ita Caeol pero Utopía y Desincanto además de relatos y novelas y obras de teatro como Altromare y Leidunque Capirá títulos en los que sigue razonando su interés por los mitos de frontera ese primer libro su tesis doctoral el mito asbúrgico debió llamar la atención en la Italia de 1963 cuando se publicó el mismo año en que Aldo Moro inicia su gobierno con la posición de centro izquierda Magris era una joven excentricidad no es que no quiera ver a Italia ha participado en política fue senador y tiene un bello título explícito escrito junto con Angelo Ara que es Trieste una identidad y frontiera Roberto Calasso y aquí me resultó muy interesante escuchar la ponencia de Margarita Roberto Calasso es una figura que casi puede decir que es como el papini contemporáneo es decir un autor polémico en el contexto intelectual italiano Calasso nació en 1941 murió en 1921 hace un par de años autor mucho más tardío que Magris y Moroso porque tardó en publicar pero creó una obra donde hay libros que son verdaderos hitos como La Robina di Cash Le Nozze di Carmo de Armordia y Cuarentanove Gradini La Literatura Eglidei Lardore Il Cacciatore Celeste casi todos los títulos traducidos al español por la editorial Anagrama y Sexto Piso vale decirlo Calasso también es un desidente narrativo de su propio yo y esto me resulta interesante porque a diferencia de Magris en su vasta obra Calasso nunca habla de sí mismo con la excepción de uno de sus últimos breves libros Memeshanca publicado el mismo año de su muerte una irónica concesión y coincidencia enigmática de hora póstuma dice allí Calasso y Memeshanca cito La idea de escribir de mí mismo se ha dileguado hasta hoy después de casi 70 años escribir se hubiera siempre conectado a la exploración de algo de lontano también como lengua que presentó ser más urgente de cualquier otra cosa alrededor de mí incluso de mí mismo El Rosa Tiepolo publicado a sus 65 años en 2006 es el único libro de Calasso que elogia el implacable Alfonso Berardinelli quizá porque sí habla de una figura italiana Calasso al mismo tiempo ha sido el editor de Adelphi de los autores miteleuropeos e oltre de los que estudia justamente Magris desde Karl Krauss a Hoffmanstall Robert Balser Elias Canetti Hermann Brock Joseph Roth Johannes Urzidil hasta Milan Kundera y su querido Joseph Brodsky también precisamente aquello sobre lo que Magris ha escrito sus ensayos relevantes hay otras pasiones de Calasso por ejemplo su recorrencia por Mogeler la cultura médica y Kafka Adelphi es la editorial exquisita a la que los críticos militantes de izquierda rechazaban leer porque les parecía elitista de derecha reaccionaria demasiado estilizada entre ellos mi buen amigo Filippo Laporta otro gran crítico militante italiano que luego de la muerte de Calasso confesó en un obituario en letras libres lo siguiente para explicar lo que ha sido Adelphi dice Filippo Laporta para mi generación recurre a un recuerdo personal durante muchos años durante muchos años la critiqué pero compraba a Hurtadilla sus libros yo consultaba a escondidas sus volúmenes al punto que hoy de que hoy podría decir que sin la editorial de Calasso la cultura italiana de la posguerra hubiera sido mucho más pobre deficiente provinciana no es menor tampoco que Adelphi haya reeditado títulos clásicos de Carlo Ginzburg y nuevos títulos como la letra Uchide es el libro del que hablábamos Marcela el mismo Ginzburg ha señalado en homenaje a Calasso el interés mutuo alrededor del mito y lo irracional y no es menor que ambos tengan influencia de Abby Warburg Calasso contaba que de joven mientras investigaba los jeroglíficos de Sir Thomas Brown iba de la biblioteca del museo británico al instituto Warburg a 10 minutos de distancia ahora bien respecto a autores latinoamericanos Calasso editó y reeditó traducciones al italiano de Borges de Dio y Casares de Wilcock de Nora Lange editó también el Don Segundo Sombra y ha publicado completo a Roberto Bolaño algunos libros de Abilio Esteves y a Nicolás Gómez Dávila esta forista colombiano tan particular pero quisiera eludir el abordaje de la figura del editor porque puede confundir las cosas aunque tenga un sentido ético y estético para él quiero poner en primer plano su trabajo como escritor en Calasso y Madrid hay una transmigración como digo profundamente italiana y que consiste en desplazar su aliento su cognición su percepción hacia otras culturas nutrirse de ellas cada uno a su manera está orientado hacia el mito a una riqueza irracional que los estimula ambos son maestros del ensayo y en ambos sobresale un interés irregular turbador extraño por la prosa narrativa por un deseo con institución de la novela más explícito en Madrid que en Calasso una noción problemática de novela que cabría en las siempre fulgurantes reflexiones de Alfonso Berardinelli sobre la novela en Italia donde ciertamente se publican muchas novelas pero que como dice Berardinelli nunca llegan al centro de lo que sería una novela en Non incoraggiate il romanzo la mejor crítica de la novela en nuestro tiempo llega a decir Berardinelli Da noi si sono fusi il pre-romanzo e il post-romanzo una prosa preliminaria a la narración vera e propria e una prosa que vuole o crede di superare la forma cosiddetta clásica realística tradicional ottoxentesca e saldamente concatenata de la narración ardomonizesta Berardinelli siempre es difícil de complacer pero eso se le agradece agita acercamientos que podrían quedar imantados en el despliegue individual de cada autor y considero necesarios estos acercamientos para comprender mejor lo que representan Madres y Calasso y lo que implica su relación con la novela y el ensayo de gran vuelo narrativo ubicados como están en una frontera con distintas implicaciones mi noción de frontera narrativa me permite acercarme a una disposición en América Latina indirecta hacia sí misma no encerrada en sí misma en la que se prescinda de lo obvio por el rodeo de la vía tortuosa de la que habla Calasso el mito por supuesto está colocado en una frontera narrativa la primordial y tiene una relación ineludible con la novela o con lo que Filipo Laporta llama la narración de perduta la narración perdida o la novela deseada ese deseo de la prosa inalcanzable que muy bien describió y padeció Alejandra Pizarneca pero debo volver a Italo Calvino a quien no resulta ajena la idea de narración perdida o novela deseada pero que me interesa por algo que dice respecto al mito en el primer ensayo de los seis apuntes para el próximo milenio Calvino recurre al mito de Perseo y la medusa para evitar la mirada petrificadora de la medusa Perseo seguía por el reflejo de un escudo de bronce Calvino uno encuentra en ese mito una alegoría de la relación del poeta con el mundo poeta o escritor que puede describir sin petrificarse por una relación directa con ese mundo aquí presenza y la presencia de la loro lenguaje de imagen la lección de que posíamos traer de un mito está en la literalidad del raconte quiero retener el sentido de la literalidad del raconte la literalidad del relato del acto de relatar la evolución de Calvino de una narrativa realista a una narrativa fantástica donde ciertamente se termina por crear mitos como su cronología Nostri Antenati con personajes demediados rampantes e inexistentes corroboran la evolución de una literatura y un tipo de novela la vía indirecta del mito es la que ha servido nuestros dos autores disidentes pero la disidencia no debemos olvidarlo es una forma crítica del amor y tiene raíz de la cantesta la disidencia busca o está la búsqueda de otro relato y es también la perspectiva o distancia para observar de manera crítica el relato de la identidad original el sectarismo de la izquierda italiana se resistió a estos alejamientos míticos a esas preocupaciones por el pasado a esa desconfianza sobre todo un calazo hacia la idea de progreso uno de los más lúcidos conocedores de calazo en lengua española es el escritor Ernesto Hernández Busto que en su libro Perfil Derecho se adelantó a Antoine Compañon en su acercamiento al concepto de los antimodernos en otro libro suyo Hernández Busto Mito y Revuelta explica que los antimodernos se caracterizan por otra idea de temporalidad escépticos frente a las pretensiones del progreso Hernández Busto comentó que estuvo tentado incluir la figura de calazo entre los autores reaccionarios pero sabiamente se dio cuenta que no podía entrar de la misma manera que nos encontramos frente a otra disposición preocuparse por el mito no es ser reaccionario es ser un narrador o mejor dicho entender la forma de conocimiento que aportan las narraciones Magris en cambio no ha tenido tanta resistencia por parte de la izquierda italiana terminó participando en política como senador entre 1992 y 1994 precisamente por una coalición de centro-izquierda en una presentación de Magris en Barcelona le pregunté si no se había sentido tentado a escribir sus ensayos y sus novelas en alemán su reacción fue inmediata risueña y contundente mai dijo nunca ocasionalmente había escrito algún artículo en alemán pero su necesidad de escribir era en italiano Magris tiende a explicarse más y eso facilita la aproximación hacia él termina siendo más filósofos amante de la celebridad mientras Calasso se mantiene como un filomitóteros amante de los mitos ambos parten del escupor dice Calasso pero solo los amantes de los mitos permanecen en él los otros llegados al ápice de la sabiduría solo se sorprenden de ver que se pueda dudar de la necesidad de lo que es ciertamente a pesar de esta distancia temática de Calasso y Madris ambos son supremos estilistas de la lengua italiana ¿qué hacen con el italiano? tocan sus teclas con tonalidades profundas quieren extraer de la fuerza estética lo que no puede ser racionalizado y compartimentado para no producir un distanciamiento del individuo con su propio fondo enigmático es un experimento verbal que también es un experimento mental aquí quiero aludir a lo que mencionó Carlos Winsburg en la conversación de la otra vez sobre la diferencia entre el experimento y el experimento científico pero seré más específico lo que hacen es volver a contar historias que Madris luego de varios estudios exhaustivos sobre sus autores miteleuropeos haya escrito Danubio ese libro que a veces pasa por ensayo y otras por novela donde la trama mínima de una voz en un protagonista viaja por el curso del Danubio como hilo narrativo para acercarse de nuevo a sus autores es una señal de la necesidad de volver a contar sobre ellos no es una operación narrativa menor no sólo por la repetición o variante general sino por la intromisión en la variante de la imaginación literaria sólo por señalar dos hitos mencionaré el inicio de Danubio donde se conflictura el posible origen del río que hasta pudo nacer de una llave abierta y el final donde se disuelve el Danubio en el mar negro y no hay un punto preciso de completa disolución metáfora acuática inestable en movimiento sin verdades fijas donde lo mítico es el surco del trayecto la ruta del agua esa imagen del delta del Danubio me iluminó personalmente para imaginar mi propio delta el del río Guayas desembocando en el océano pacífico en Ecuador en sus conferencias de Oxford incluidas en la literatura y los dioses Calasso aludió a la preocupación de Malarmé de cito no dar el objeto sino la resonancia del objeto no se refería sólo a la palabra sino algo mayor nosotros dice Calasso no pensamos en palabras pensamos a veces en palabras las palabras son archipiégolos fluctuantes y esporádicos la mente es el mar casi hay una especie de resonancia de preocupación por ciencias cognitivas por parte de Calasso esta fluctuación es también una distancia de un núcleo o fondo todo lo moderno dice Calasso en la luna de Cash está en esa leve separación del fondo en esa minúscula de desconexión en esa imperceptible apertura que deja circular el vacío en ese filo irreal que divide ya cualquier fe cualquier pasión de sí misma minúscula desconexión que explica su admiración por Baudelaire sobre todo el prosista y crítico de arte y que no sólo es verbal sino que está vinculada a la noción calasiana del mito las noches de Carbo y armonía son la práctica y la teoría del sentido narrativo del mito en el primer capítulo de la novela cuando se cuenta el rapto de Europa por Zeus convertido en toro se repite seis veces la misma pregunta ¿ma comera comichato tuto? es decir ¿pero cómo había comenzado toro? seis veces se repite y en cada una de ellas se cuenta algo distinto se amplía recordando a un antepasado de Europa que también había sido secuestrada o el sueño que había tenido la noche anterior o que fueron unos mercaderes fenicios que desembarcaron en Argos y robaron una virgen dedicada al toro Ió o que no la raptaron sino que ella quiso irse con los fenicios o que todo provenía de las relaciones incestuosas de Zeus y Hera ¿con qué versión nos quedamos? Gerard Genet preocupado por la morfología de la narración y a quien se lo suele considerar pasado de moda como un esculturalista inerte en el discurso del relato en 1972 se detuvo en los aspectos de frecuencia sobre los que señalaba que se había tratado poco la frecuencia narrativa dos de sus tres clasificaciones el relato iterativo y el relato repetitivo son básicos para entender la configuración mítica de cualquier personaje en el iterativo que construye un perfil constante y el relato repetitivo que es una maquinaria narrativa no natural que permite variantes estilísticas pero también variantes de perspectiva es decir permite la entrada de otras voces de otros individuos alrededor de un acontecimiento que probablemente es inalcanzable como ocurre con el mito aquí es cuando la conexión del mito y la novela se vuelve una frontera narrativa a considerar los mitos están compuestos de acciones que incluyen en sí su propio contrario escribe Calasso en las rodas de Paco y Armonía el héroe mata al monstruo pero en ese gesto se percibe que también es cierto lo contrario el monstruo mata al héroe el héroe rapta a la princesa pero en ese gesto se percibe que también es cierto lo contrario el héroe abandona a la princesa ¿cómo podemos estar seguros de ello? nos lo cuentan las variantes que son la circulación de la sangre en el fútbol pero admitamos a sí mismo sigue Calasso que desaparezcan de un mito determinado todas las variantes borradas por una mano invisible ¿seguirá igual el mito? aquí se llega a la sutilísima diferencia entre el mito y cualquier otra narración incluso sin variantes el mito mantendrá la inclusión de lo contrario ¿qué lo demuestra? dice Calasso se pregunta Calasso y responde la sabiduría novelesca la novelesca la novela esta narración de mediada de las variantes sigo con Calasso intenta recuperarlas aumentando el espesor del único texto al que debe confiarse así que la acción novelesca tiende como si fuera su paraíso a la inclusión de lo contrario que el mito posee por derecho de nacimiento fin de la cita de Calasso coincido en que el mito condensa los contrarios pero no creo que la novela sea una narración de mediada de las variantes puede serlo la novela clásica realista pero ni siquiera una evidencia de la supervivencia del mito es la novela policial en la que el procedimiento repetitivo de las hipótesis de los investigadores sus variantes ensanchan su espesor y no es gratuito que esos investigadores proliferen en muchas novelas no quisiera pasar por alto que uno de los autores más editados por Adelphi es George Simenon con todas sus novelas policiales la obra de Calasso es una ficción en constante progresión una ramificación absorbente en la que un libro fluye hacia otro y Calasso vuelve a contar lo mismo y todo nace de la rovina de Cash de donde saldrán los libros sobre Baudelaire sobre los Vedas visitados dos veces en Ka y el Ardor sobre Kafka o el Cazador Celeste variante de las bodas de Carmo y Armonía su obra tiene versos comunicantes de variaciones imaginarias como diría Paul Ricoeur precisamente Ricoeur señala el elemento de la exención del narrador el narrador de una ficción no el autor no tiene que doblegarse ante los conectores específicos de la reinscripción del tiempo ficcional el tiempo del relato de ficción dice Ricoeur es liberado de los vínculos que exigen transferirlo al tiempo del universo esta es una gran libertad la búsqueda del mito es un alejamiento para recuperar la fuerza de los relatos libres e imaginativos la sabiduría de las variaciones la inclusión de otros relatos lo que hace comprensible esa desconfianza hacia la relación petrificada hacia el presente o la realidad que admiro Calvino y se la puede malentender obviamente pero la ficción siempre ha tenido que luchar contra los guardianes entre ellos el más importante y el más antiguo Platón en el narrar dice Calasso hay algo que se opone profundamente a la condena que supera su lado coactivo y escapa el cuchillo que se avanza y con esto termino ¿qué tiene que ver todo esto con América Latina? creo que Calasso y Magris dan una lección ejemplar sobre recursos que puedan fracturar esas fronteras estrictas de naciones países y regiones circunscritas y abrir un diálogo por encima de las fronteras de los tópicos identitarios sin abandonar la libertad de volver a mitos que no son propiedad exclusiva de nadie y que los narradores no nativos pueden abordar sin exclusivos gracias muchísimas gracias Leonardo creo que lo que nos hacía falta en este espacio donde somos muchos los críticos era una visión de escritor como la que tuvimos el otro día con Juan Villoro también parece que se nota que leen de otra manera que miran otras cosas que no buscan lo mismo que buscamos nosotros que somos un poquito más aburridos igual me preocupó eso de que solamente tenemos personas vivas ¿no? recordaba la frase de Saint-Bev en sus que decía que lo suyo era encerrarse con un muerto finalmente nos hemos encerrado con un conjunto de muertos acá creo que alguien quiere hacer una pregunta ¿no? yo quería felicitarme porque son dos autores que para mí son dos gigantes de la cultura italiana y en mi primera juventud han sido dos maestros creo que el libro de Magris Danubio que ya tiene 40 años ha marcado un cambio importantísimo en la narrativa italiana y fue una gran novedad es decir en los años 80 escribir un libro que no se entendía si era una novela un ensayo que ahora es decir que es mucho más adelantado Danubio en los años 80 de lo que se escribe hoy en Italia por un lado por el otro otro grandísimo fue Galasso y quería decir que Galasso fue el gran editor de muchísima y tú lo citaste de muchísimos autores hispanoamericanos y que dos profesores de literatura hispanoamericana como como Tomás Oscarano y Antonio Melis que eran dos faros de los estudios latinoamericanos en Italia fueron los que lo asesoraron en la publicación de muchos libros toda la publicación de Borges y muchos otros entonces creo que a lo mejor la red entre entre estos dos entre estas dos geografías es muy muy rica muy importante nada más sí Berardinelli también Berardinelli fue compañero de nuestra universidad trabajó mucho aquí en Cafós y tuvo muchos enemigos porque era muy muy polémico eso me encanta de Berardinelli es decir saca luz un montón de cosas gracias Susana sí fíjate gracias por comentar ese tema editorial porque aquí hay otra conexión de Adelphi también con América Latina una conexión no cumplida justamente Ernesto Hernández Gusto este cenista y poeta cubano que recibe en Barcelona él contaba que trató de hacer varios acercamientos con Calasso para que pudiera traducir a un autor que cae por su propio peso para ir en Adelphi que es José Lesama Lima que además tiene una cantidad de diálogos enormes todo ese sistema de los mitos órficos toda la relación de Lesama y la actitud misma lesamiana es más yo diría que Calasso es lesamiano entonces y finalmente no se llegó a dar por algún malentendido también hubo un malentendido con Octavio Paz otro autor que también podría haber estado en Adelphi nunca estuvo en Adelphi yo creo que ahí en términos de editoriales se podría discutir las relaciones culturales pero claro tampoco Calasso está obligado pues Adelphi está obligada a publicar a todos los latinoamericanos somos demasiados pero yo creo que lo que publicó es muy emblemático de su pensamiento pero sí creo que faltó en este caso algún autor como Lesama Lima que hubiera sido perfecto en esa colana de Adelphi ahora lo que dices de Danubio también es interesante a mí me resulta también interesante porque son dos libros casi paralelos piensa tú que Danubio se publica en el 86 y La Robina de Cash es el del 83 y yo creo que son libros que están dialogando yo siempre los he visto a Magris y a Calasso y por eso los quise juntar porque hay algunos videos los he visto en algunas ocasiones están como juntos entonces había otra anécdota también o sea Calasso fue editó el libro de la persuasión de la retórica y Magris escribe una novela donde un personaje es amigo del autor de la persuasión de la retórica es decir hay una serie como de vínculos bastante curiosos y claro creo que sería interesante hacer un juego comparativo de leer en paralelo La Robina de Cash y Danubio porque La Robina de Cash ayuda es un libro muy complejo a mí me costó años de acercarme al libro porque es un libro que deshace la noción del ensayo es un libro que se 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 suelta se separa entonces y que tiene mucho de ficción y yo creo que ahí hay un diálogo que tuvo Magris tuvo que haberlo leído a Calasso y asumir bajo su propio esquema obviamente su forma narrativa Gracias una vez más Leonardo lo que veo además es que a medida que la gente interviene se nota los que nos faltaron pero esto lo habíamos hablado en Quito con vos en enero que era cuando todavía esto era bastante nebuloso digamos que era la posibilidad de pensar todos los años alguna reunión nueva porque bueno Susana ha mencionado Antonio Melis y yo creo que Antonio Melis es una de las figuras que falta estoy segura de que falta Humberto Eco lo recordé cuando mencionaste Aldo Moro el ensayo ese de Humberto Eco que se llama algo así como de que se ríen en esas jaulas y bueno evidentemente hay un montón de figuras que deberíamos tomar y que esta vez no entraron porque pareciera que son muchos más los italianos de los que habíamos pensado a pesar de que todos decían qué sentido tiene armar algo sobre italianos en América Latina que es un lugar mucho más afrancesado en última instancia por la cultura en general pero sobre todo por la teoría y de pronto tenemos una cantidad que no nos cabe en un solo congreso de cuatro días y como en este sin ni siquiera un mínimo intervalo así que evidentemente es algo para seguir trabajando y te agradezco particularmente esto de haber retomado lo que yo planteaba que era cómo repercuten en América Latina de qué manera se los leyó cómo siguen a nivel teórico qué cosas nos han enseñado a nivel metodológico que es lo que yo rescataba sobre todo ayer del trabajo de Carlo Ginsberg a pesar de que en última instancia le dejé un viejo ensayo bibliográfico de Silvio Zavala sobre Vasco de Quiroga para que siga ocupándose América Latina vamos a exigirles ahora a los italianos que se ocupen más de América Latina y que retomemos un poco estas relaciones gracias nuevamente Leonardo un placer como siempre un gusto tenerte acá y agradezco esto nuevamente como decía de la lectura de un escritor que fue lo mismo que hemos tenido con Juan y hemos tenido a dos grandes escritores a Juan Villoro y a Leonardo Valencia nada menos un abrazo grande Leonardo gracias Marcela saludos seguimos con la próxima mesa no sé cómo están ustedes pero llevamos dos horas y media y la verdad que se han pasado muy bien no sé no sé cómo están ustedes señora Regazzoni usted que es la próxima ¿cómo está? muy bien y muy apasionada perfecto por lo que he escuchado bueno muy bien tengo que decir cosas ahí voy bueno empezamos entonces la última mesa de este día presento a Susana Regazzoni que nos va a hablar de Silvia Federici y la crítica feminista del siglo XXI entre Italia y América Susana es catedrática de literaturas hispanoamericanas en la Università Cafoscari di Venezia donde también dirige el Archivio Escriture Scritrici Migranti y la colección Diaspore Quaderni di Ricerca entre sus últimos libros publicados figuran escritoras hispanoamericanas del siglo XIX de 2012 entre dos mundos La Condesa de Merlín o La Retórica de la Mediación de 2013 Osvaldo Soriano La Añoranza de la Aventura de 2017 y El Cuerpo Reescrito Autoras Argentinas del siglo XXI de 2021 Señora está en uso de la palabra entonces bueno yo también me sumo para agradecer a Marcela a Croce esta invitación de este evento que milagrosamente parecía imposible cuando empezamos a pensarlo pero ahora se realizó y muchas gracias agradezco mucho a los colegas y a las amigas que me acompañan hoy en esta mesa y claro tengo que declarar que mi mi intervención de hoy es muy distinta de lo que hemos oído hasta ahora y también muy distinta de lo que suelo estudiar y proponer digamos que pertenece más a mi yo biográfico y empiezo que así no me me ajusta el tiempo entonces Silvia Federici italiana nació en los años 40 es una escritora filósofa profesora emérita en Hofstra University y activista feminista italiana viaja a los Estados Unidos en los años 60 para estudiar filosofía en la Universidad de Buffalo yo la conocí gracias a la Jimena Nespolo que a principios del siglo 21 me envió el libro Caliban y la Bruja mujeres cuerpo y acumulación originaria años después siempre gracias a Nespolo la encontré en Buenos Aires en una serie de charlas organizadas por la escritora argentina y así puedo decir que yo conocí a Silvia Federici en Argentina entre los muchos temas centrales en el pensamiento de esta filósofa y que me interesa destacar en esta ocasión es el relacionado con su pensamiento feminista Silvia Federici escribe que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo en los años 70 fue una de las impulsoras de las campañas que comenzaron a reivindicar un salario para el trabajo doméstico realizado por las mujeres sin ninguna retribución al reconocimiento como demanda de la economía feminista ella empezó una campaña internacional wage for housework en la década de los 80 Federici trabajó durante varios años como profesora en Nigeria y ambas trayectorias convergen en dos de sus obras más conocidas la muy citada Caliban y la bruja mujeres cuerpo y acumulación originaria de 2004 y revolución en punto cera trabajo doméstico reproducción y luchas feministas desde 2013 su pensamiento se sitúa en el movimiento autónomo dentro de la tradición marxista que critica desde el feminismo el comunismo por considerar que Marx solamente valoró el trabajo asalariado y obvió el trabajo reproductivo de esta forma Federici aporta una nueva perspectiva al análisis marxista y materialista del trabajo por esto ella se considera autónoma dentro de la teoría marxista y ha creado escuela con una obra marcado por los textos citados y el patriarcado del salario y quién le debe a quién ensayos transnacionales de desobediencia financiera de este libro voy a hablar después al final de la charla este libro es el más reciente uno de los más recientes se publicó en 2021 junto con la filósofa Victoria Gago y la investigadora Lucy Caballero ambas de la Universidad de Buenos Aires y activistas de Ni Una Menos tengo que decir que en digamos en la acción que hizo por la lucha para lograr un salario dedicado a las amas de casa digamos así ella trabajó mucho con la italiana María Rosa de la Costa y la estadounidense Selma James y con otras feministas como la alemana María Mayes y la indiana Vandana Shiva en los años 90 se incorporó como profesora de filosofía política y estudios internacionales en el New College de la Universidad Hofstra cuando publicó una serie de trabajos como el ya citado muchas veces Caliban y la Bruja que es de especial interés también en la digamos en el estudio de las obras literarias puesto que esta obra detalla la relación entre los juicios de brujas europeas de los siglos 16 y 17 y señala que la casa de brujas no terminó en los siglos 18 y 19 la casa de brujas ha continuado a través de la colonización en muchos países como por ejemplo en los africanos la autora sitúa la institucionalización de la violación así como los procesos torturas y quemas de las herejes y la casa de brujas en el centro de una subyugación metódica de las mujeres y la apropiación de su fuerza de trabajo esto está ligado a la expropiación colonial y proporciona un marco para la comprensión de la labor del Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y otras instituciones que promueven activamente y participan en un nuevo ciclo de acumulación primitiva por la cual todos los bienes comunes como el agua las semillas incluso nuestro código genético están siendo privatizados en lo que equivale a una nueva ronda de apropiación de bienes básicos relacionados con la supervivencia Federici ha descrito el proceso que explica en su libro sobre la casa de brujas llevada a cabo en los siglos 16 y 17 como cito una persecución sin precedentes en la historia de la humanidad porque fue la primera vez en la que toda una población de mujeres fue acusada de ser los seres más abominables del mundo fin de la cita en dicho ensayo Federici desarrolla las teorías de Leopoldina Fortunata que es una profesora de sociología de la comunicación y de la cultura en la universidad de Udine más en específico Federici relaciona la expropiación del trabajo asalariado con el trabajo reproductivo y no remunerado que realizan las mujeres y con la reproducción clave para el surgimiento de una economía capitalista basada en el trabajo asalariado en relación con esto describe la lucha histórica por los bienes comunes y la lucha por el comunalismo en lugar de ver al capitalismo como un triunfo liberador del feudalismo Federici interpreta el ascenso del capitalismo como un movimiento reaccionario para eliminar el comunalismo y mantener el contrato social básico tradicional lo relevante con respecto al pensamiento de la filósofa italiana es subrayar la importancia que la misma declara con respecto a las luchas de las mujeres en América Latina y en Argentina acciones que de alguna forma alimentan y enriquecen su pensamiento por esto deseo recordar la atención con que en Italia se mira a las batallas de las mujeres latinoamericanas guerrilleras lideresas indígenas campesinas mestizas migrantes pobres grupos de activistas feministas y LGBTQ plus protagonistas del nuevo feminismo del continente como nos explicó Epicuro en el cuarto en el siglo cuarto en el siglo cuatro antes de Cristo en tiempos de crisis las novedades y los posibles cambios proceden de la periferia o de lo que no se considera como en este caso primer mundo desde la explosión del movimiento ni una menos contra los feminicidios que se propagó rápidamente por toda América y Europa y los pañuelos verdes por la legalización del aborto en 2015 el feminismo se ha vuelto cada vez más fuerte y extendido en muchos estados latinoamericanos pasando de ser un movimiento de contracultura radical a un fenómeno social popular capaz de hacer pulgas en los gobiernos así como de ingresar en las instituciones como lo demuestra la presidente de la corte interamericana de derechos humanos encomendada a la costarricense Elizabeth Odio Benito feminista declarada con amplia experiencia en justicia de género o la alcadeza de Bogotá Claudia López activista del colectivo LGBTI sin duda hoy este feminismo ha adquirido una connotación más popular pues ha involucrado también a las mujeres campesinas e indígenas en Chile en 2018 se desataron protestas y ocupaciones en las universidades contra los abusos sexuales el movimiento feminista se convirtió en uno de los protagonistas de las protestas sociales que estallaron en 2019 cuando el colectivo Las Tesis apareció en escena con su performance El violador eres tú que se hizo viral en todo el mundo ahora representantes del partido feminista están participando del gobierno de Gabriel Boric que se comprometió a liderar un gobierno feminista que escuche a las organizaciones feministas y tenga impuestos de poder a sus activistas En Bolivia el gobierno de Luis Arce presidente desde finales de 2020 eligió ministra de cultura y descolonización a una mujer indígena de etnia quechua Sabina Orellana Cruz mientras que en Ecuador Nemonte Nemquimo de la tribu amazónica Waorami recibió el premio Goldman que es un Nobel del medio ambiente por haber guiado a su pueblo contra las empresas petroleras a las que el estado quería ceder parte de su territorio para la minería obteniendo una victoria histórica en los tribunales En Perú otra mujer Liz Chicaje Churray también recibió el premio Goldman por haber logrado proteger la biodiversidad de una zona que cuenta con numerosas especies rarias o únicas y en México Olimpia Corral Melo activista mexicana impulsa la creación de una ley contra el acoso digital y funda junto con otras mujeres el Frente Nacional por la sororidad para prevenir la violencia virtual y acompañar a mujeres que la hubieran vivido sororidad de hecho es una de las palabras clave que ha marcado las luchas y discusiones de los grupos feministas latinoamericanos que presentan una perspectiva descolonizadora y comunitaria que ve el cuerpo de las mujeres como un territorio Sin embargo es en Argentina que se ha fijado mayormente la atención de Silvia Federici quien en ocasión de una conferencia convocada por la colectiva feminista La Revuelta y la fundación Rosa Luxemburg declaró cito yo creo que en Argentina que Argentina es el país donde el feminismo está en el punto más alto del mundo que yo conozco no solamente por la gran masa de mujeres por los millones de mujeres en la calle también porque en Argentina se han creado redes de mujeres espacios de mujeres que no he visto en ningún otro lugar lo que he visto en las villas también es único compañeras que han construido nuevas formas de reproducción colectiva los comedores merenderos huertos urbanos se está creando un mundo nuevo que es muy inspirador mi último libro el patriarcado del salario críticas feministas al marxismo es sobre las nuevas formas comunitarias de reproducir la vida cotidiana y la gran parte de los ejemplos llegan de Argentina me parece fundamental este aspecto es decir la relación enriquecedora que se establece entre el impacto y la persistencia como declara el título de nuestro encuentro del pensamiento de la filósofa italiana y la importancia de los nuevos movimientos políticos feministas argentinos y no solo que resultan ser imprescindibles en la construcción del pensamiento de Silvia Federici en la citada gira en la citada gira por Argentina Federici analizó las experiencias comunitarias colectivas e internacionales como alternativas de resistencia ante el sistema capitalista patriarcal y global Federici recordó que el rol del trabajo doméstico en la consolidación y permanencia del capitalismo en los últimos años se ha convertido en un lema de la lucha feminista este tema llegó gracias a un ensayo de la italiana María Rosa de la Costa y en él se plantea que el trabajo doméstico no produce mercancía sino seres humanos capacidad de trabajo en este sentido la profesora sostuvo que cito la familia es una pequeña fábrica es como la sociedad capitalista ha organizado la reproducción de los trabajadores antes estos trabajos las mujeres también los hacían pero colectivamente no separadas en sus casas hasta el siglo XVI limpiaban la ropa juntas bordaban cuidaban los niños fin de la cita Argentina se encuentra en el ojo de la tormenta de una crisis financiera que se traduce en empobrecimiento masivo y aumento de las violencias machistas es un diagnóstico común en muchos países de la región y el incremento de los feminicidios va en paralelo al avance de la financiación de las vidas la pregunta que aparece es cómo enfrentar la geografía global del capital financiero si se restringen las prácticas políticas a un ámbito nacional que atrasa incentiva el racismo y es impotente frente a la avanzada neoliberal cito la deuda es el instrumento privilegiado para la reestructuración del capitalismo en sus momentos de crisis y tenemos que entender que el dinero solo funciona como dinero en el capitalismo después del despojo explica Silvia Federici y añade que el mundo se encuentra en la cuarta década después de la crisis de los años 70 que el capitalismo se recompone endeudando al tercer mundo y en particular a las mujeres y a las trabajadoras trabajadores cito el plan es poner todo en cuestión de dependencia que podamos ser despedidas cuando ellos quieran que nos den el salario más bajo y también concentrarnos en las ciudades donde nos pueden controlar por ejemplo no podemos controlar lo que comemos porque ellos controlan la agricultura no es paranoia es lo que vemos y añade creo que los 500 años de historia en que América Latina ha conocido el capitalismo la conquista el racismo las torturas el imperialismo y un desarrollo homicida han generado han generado una sabiduría en torno a hacer política que no encuentro en otros lugares que también han vivido una historia de represión de esclavitud Silvia Federici continúa señalando el interés con que estudia los movimientos feministas de Argentina y declara yo siento que aquí hay rechazo a posturas conciliadoras hay un posicionamiento que se opone abiertamente a la violencia contra las mujeres al uso que se hace del trabajo de la mujer es un movimiento que se revela contra este uso institucional del feminismo domesticado que se ha hecho para integrar a la mujer en proyectos de desarrollo capitalista yo creo que hoy las jóvenes lo perciben y lo rechazan y quieren un cambio no quieren una mejora solamente en la situación de la mujer quieren un cambio social esta visión más grande más amplia es el común denominador entre los movimientos hoy y la primera fase del movimiento feminista antes de que fuera institucionalizado para concluir deseo presentar brevemente uno de sus últimos libros publicados así publicados por Silvia Federici titulado quien le debe a quien ensayos transnacionales de desobediencia financiera editado junto a las argentinas Verónica Gago y Lucy Caballero el libro recoge una serie de artículos que analizan y problematizan el tema del endeudamiento Silvia Federici reputa que cito hoy hoy la deuda es la verdadera plaga que afecta a millones de personas en todo el mundo y en especial a las mujeres lesbianas travestis y trans y viene a ser otra forma de intensificación de las desigualdades de género fin de la cita el texto presenta la acción de distintos movimientos feministas en Argentina y de otros países latinoamericanos antirracistas y populares que rechazan el endeudamiento haciendo de la lucha contra la deuda externa y doméstica una consigna en varias geografías Federici una vez más remarca que cito América Latina es un continente que se revela una y otra vez a los planes que las finanzas internacionales tienen para el empobrecimiento de las mayorías fin de la cita en definitiva se trata de una serie de artículos que prueban una vez más el interesante intercambio que se ha venido realizando en estos años entre la filósofa italiana y las jóvenes teóricas militantes feministas argentinas que representan según la misma Silvia Federici lo más interesante en el pensamiento feminista contemporáneo muchas gracias muchas gracias Susana ahí veo los aplausos no sé si alguien quiere comentar algo preguntar algo Emilia me escuchan sí sí te agradezco muchísimo Susana para esta intervención porque yo que me formé en el mito a través del mito de Calibano en la estrega de Federici pero desconocía esta trayectoria latinoamericana así que es realmente para mí reveladora y me confirma creo y quiero hablarlo un ratito contigo la cuestión de que por lo que se refiere al feminismo específicamente al pensamiento feminista la filosofía feminista habría que sistematizar más laudando aquel gran pensamiento feminista italiano que tampoco es un pensamiento minoritario marginal estoy pensando en la escuela de Diotima Luisa Muraro la caballera son las grandes filósofas universalmente conocidas y reconocidas pero siempre pensé pero intuitivamente o sea sin trabajarlo y por eso sin método de que esa escuela de pensamiento feminista italiano y o europeo pero no quiero extenderme hablemos del italiano tiene una deuda una macro deuda con el pensamiento mejor que el pensamiento quizás la práctica feminista latinoamericana y argentina especialmente y para mí no quisiera simplificar por eso no quiero conversar el modelo originario que se universaliza es el de las madres de plaza de mayo o sea todo el tema de la socialización del dolor todo el tema de la ética del cuidado del ser parte de del saber materno que son todos los conceptos teorizados por esta filosofía pero básicamente su práctica originaria e insisto después universalizada tiene un nombre un apellido las madres de plaza de mayo y un lugar y una época que es la argentina de la dictadura post dictadura entonces no solo hay este ir ¿no? del caso de Federici la italiana ¿no? que intercambia e influye sobre las argentinas que es una de las rutas pero también la ruta de allá hacia acá o sea el paradigma latinoamericano su influencia a mí me parece que aún no ha sido claramente reconocido en el sentido de sistematizado y oficializado aquí no sé está un poco la idea estoy totalmente de acuerdo y es lo que quería demostrar como se puede como se sabe no es mi ámbito de investigación pero me parecía que era una deuda que tenía que dar porque el pensiero de óptima toda la escuela de Verona es una escuela de feministas teóricas y a mí lo que me parece la gran novedad es que la práctica de este feminismo que empieza o no empieza o no lo sé la práctica se realiza por ejemplo en Argentina y lo que en Italia era una vanguardia intelectual en Argentina es una multitud que empieza precisamente con las madres de Plaza de Mayo y con las chicas jóvenes de ni una menos estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que me gustaba y creo que se entendió perfectamente porque lo dije de forma también muy elemental era esta esta interrelación entre un pensamiento teórico y una práctica entre una vanguardia y una multitud y las múltiples corté mucho porque tenía miedo de pasarme de los 20 minutos los múltiples los múltiples ejemplos que se hacen en muchísimas partes de Latinoamérica en países totalmente desconocidos en Italia y en el mundo donde las mujeres las mujeres se reúnen cocinan juntas bueno hacen una 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 acción que que remonta a a la a la época como comunitaria precapitalista donde todo se pone junto y de alguna forma se organizan y después me interesaba también subrayar este nuevo libro de la Silvia Federici con las dos jóvenes Verónica Gago y Lucy Caballero que son muy conocidas yo no naturalmente las conocí en esta ocasión y me pareció súper interesante ¿no? porque la Federici es grande es mucho más grande de todas nosotras pero tiene una fuerza una juventud una apertura un interés una presencia yo la 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 vi con la Jimena Nespoli y después volví a conocerla en otras ocasiones que para mí es un modelo un modelo no sé si contesté pero tampoco sé muchísimo es lo que yo estoy un poquito trabajando ahora que es totalmente fuera de mi trayectoria normal clásica tradicional no contestaste perfectamente y se me ocurre pensar en este momento me dijo a Marcela que la segunda temporada del Congreso será la influencia de los modelos latinoamericanos en Italia perfecto hagamos algo dialéctico igual yo quiero hacer una pequeña observación tal vez una corrección un rimprovero dale dale nadie es especialista en esto eso de no yo hago otra cosa yo no soy especialista en esto nadie es especialista en esto tenemos que inventar la especialidad o tenemos que inventarlo como campo de estudio a mí la idea de especialidad mucho no me gusta pero me parece que vale la pena que esto está demostrando que hay un un lugar vacante no y que claro este ya que empezamos vamos a cubrirlo nosotros evidentemente me parece que los derechos antes hablamos de los derechos de la ancianidad ahora hablamos de los derechos del pionero muchas gracias muchas gracias gracias Susana muy amable gracias además por haber hecho algo que está fuera de tu campo y todas esas cosas bueno pero es una aventura a mí me gustan las aventuras está muy bien está muy bien buenísimo te dejo acá Emilia porque seguimos con vos ahora voy a hacer una breve presentación Emilia Perazzi que se va a referir a Antonello Gervi el nacimiento de una nueva visión de América que es una de las figuras más antiguas vinculadas con América de las que se han tomado dentro de este congreso el otro día ayer se habló de Gramsci que también es una figura de la misma antigüedad casi pero en general hoy hemos escuchado cosas más más modernas Emilia Perazzi es doctora en literatura por la Universidad de Boloña profesora titular de lengua y literatura hispanoamericana en la Universitat del Estudi de Torino tras una larga carrera en la Universitat del Estudi de Milano donde fue presidenta del Departamento de Ciencias de la Lengua y Literatura Comparada Extranjera presidió la Asociación Italiana de Estudios Iberoamericanos editó las revistas académicas Estudi de Literatura Hispanoamericana y Altra Modernità dirige la colección Diálogos entre Argentina e Italia de la editorial Edwin y es autora entre otros textos de Temi Storici en el Teatro Hispanoamericano Roma 2005 y capítulos como Testis Superstest Testimonium Colectivizar Memoria la Literatura Italiana y la Dictadura Scritrici Italiani et Immigrazione Argentina y Figuración de Ausencias en la Narrativa de María Teresa Andrueto Emilia tenés la palabra Muchas gracias Marcela muchas gracias también por la invitación como bien dijiste el tiempo está pasando muy leve y es un tiempo que considero como suspendido o sea que finalmente nos hemos garantizado y permitido un espacio de pura escucha y de puro pensamiento suspendiendo el ruido del mundo alrededor nuestro así que gracias también para esta experiencia de la mente del corazón bueno vamos al porque aunque el tiempo sea leve puede también ser tirano y es el caso de una charla que llega al final de este glorioso día así que vamos a ver como si actuar ni siquiera acá ni siquiera es el final todavía nos falta falta bien bibliófilo bibliógrafo bibliófago después de haber compulsado su biblioteca tanto la que está en la casa de su hijo Sandro como la que la familia donó a la Universidad de Milán después de haber visto sus fichas cada una un pequeño relato autobiográfico de la manera en que Antonello consiguió cada libro y por supuesto después de haber leído su enciclopédica catalográfica obras estos bibliófilo bibliógrafo bibliógrafo son los términos que de manera más espontánea se afloran a mi mente al pensar en Yerby en su método de investigación en su manera de situarse en el in between de la cultura latinoamericana y europea una manera que tiene en la biblioteca y su materialidad y su abstracción sus raíces raíces que proliferan rizomáticas por la desbordante abundancia de libros aprendidos metabolizados deconstruidos y reconstruidos en los propios sin embargo y de forma más sucinta el término más recurrente en las emblazas de Yerby propiciadas por sus comentaristas pienso por lo menos Sandro Yerby Pietro Trevers Roberto Pertici es el de acribilla o sea exactitud meticulosa precisión sumo rigor filológico enciclopedia al estilo de Eco y acribilla resultan de hecho los rasgos más admirables de la obra de Antonello Yerby nacido en Florencia en 1904 de una familia judía cuyo árbol genealógico se mueve entre la economía por línea paterna y el humanismo por línea materna fallecido en Chivena en Provincia de Como en 1976 en su juventud estudiante brillantísimo de derecho especializado en política del siglo XVIII y que seguirá buscando su vocación más allá del derecho o sea en la filosofía y en el periodismo para terminar aún siendo muy joven como director de la oficina de investigación del banco comercial italiano a su poderoso secretario que era Raffaele Mattioli le gustaba definir a Yerby el filósofo domado para señalar al humanista que ponía su talento intelectual al servicio de la banca y las finanzas Antonello descubrirá América en 1938 cuando Mattioli le salva de las leyes raciales enviándole a Lima para que dirija la oficina de investigación del banco italiano en ese entonces uno de los más importantes del continente la forzada estancia como la define el mismo Yerby dura 10 años hasta 1948 aparte la ocurrencia irreverente acuñada por el mismo Yerby non perire in Perú y que señala el cansancio por una experiencia que iba haciéndose demasiado larga lo que queda de la temporada americana son obras que cambian el destino de la americanística dos en particular la disputa del nuevo mundo historia de una polémica cuya primera edición se remonta a 1955 y la última que es al cuidado de Sandro al año 2000 y la natura de la India 9 de 1975 el díptico americanista se encarga de deconstruir como diríamos hoy el discurso europeo sobre América tanto el cronachístico en la natura de la India 9 como el iluminístico y romántico en la disputa las categorías y jerarquías las falacias y ficciones los errores y cegueras que caracterizan tanto la primera y cronachística como la segunda iluminística y romántica en versión de América Jervy las escudriña con la lente de la historia de las ideas la filosofía la historia la filología la literatura y yo diría una imagología antelítera establece un método de investigación textual definitivamente multidisciplinario su resultado es el de calificar como historia de un error son sus palabras el río de conceptos y palabras pronunciados desde la cultura europea para disertar sobre América es decir sobre el mundo que desde su descubrimiento se convierte en el paradigma y en el laboratorio más equipado de las relaciones interculturales de la primera y segunda modernidad en la disputa su obra mayor el periodo abarcado va desde 1750 a 1900 Jervy lea a contrapelo línea por línea palabra por palabra multidisciplinar y comparativamente la biblioteca europea sobre América a partir de la tesis de la natural inferioridad americana defendida por Buffon retomada por el abate prusiano de Paul recogida por Hegel por Kant penetrada y a veces discutida por un sinnúmero de poetas escritores novelistas naturalistas publicistas occidentales hasta finales del siglo XIX Jervy los recopila en un puntilloso catálogo en el que se alternan figuras mayores Byron, Shelley Chateaubriand Goethe Leopard Schledel Darwin Schopenhauer Dickens Emerson Whitman etcétera con personajes menores como Perrin-Dulac Leno Fabre d'Oliver etcétera en la natura de la India 9 el sujeto y el método son básicamente los mismos que los de la disputa es decir la deconstrucción del imaginario europeo sobre América sin embargo los textos considerados ahora son los de los primeros cronistas de India se recorren los 34 años que van desde el diario colombino hasta el sumario de Fernando González de Viego Jervy documenta con su habitual acría la retorca de la misión de América desarrollando hacia atrás la cinta de la disputa que por otro lado forma la base de los argumentos de O'Vorman de estas obras ha sido inevitable lavar la erudición exuberante el brillo de una prosa animada e irónica la refinadez de una escritura con tono levemente arcaizante que le da carne y sangre a las controversias del pasado también se ha celebrado su arte de la cita en la que se acude a fuentes rigurosamente de primera mano siempre mencionadas en lengua original francés ingles español alemán y latín que dio problemas a la última edición italiana al cuidado de Sandro Yerby y otro de los rasgos distintivos de las obras americanas de Yerby es el de fundarse en la elocuencia de los documentos que se organizan a través de un primoroso montaje casi cinematográfico sin olvidar la pasión y el interés de Yerby para con el cine la materialidad de los documentos copiosamente citados genera un método narrativo y argumentativo que tiene un carácter definitivamente mayético como señalaba Antonio Melis por su capacidad de suscitar las conclusiones directamente de los hechos culturales sin forzar la interpretación Yerby escritor aristocrático en el sentido más alto y etimológico del término realiza de hecho una enorme labor de socialización y de democratización del saber poniendo a disposición de su lector un caudal de documentos raros lejanos dispersos Hay método y también mucha gratitud hacia la provisional patria americana en esta elección y que se trate de un verdadero descubrimiento intelectual e íntimo que moviliza y reformula la búsqueda de sí mismo junto con la de su especie cultural lo certifica la única imagen autobiográfica que se filtra en la disputa allá donde Yerby se identifica con la figura de Alexander von Humboldt reconoce experimentar su misma leve euforía por los horizontes mudos cito y enseguecedores de la América tropical los calcinalos desiertos costeños y los márgenes turgentes intactos de la gran selva continental uno se siente renacer y si en la pequeña sigue Yerby y lejanísima Europa arrecia justo ahora una guerra napoleónica hitleriana es fácil que el felicísimo prófugo descubra una racionalidad sencilla una perfección ingenua una imitación aceptable del antiguo Edén en ese paisaje de planos y densos matorrales surcados por vastos raudales y blancas altísimas cumbres cortadas a plomo sobre las arenas del mar convertido en experto en lejanías por la forzada estancia peruana Antonello desarrollará una mirada cruzada y comparada numérica y crítica desde los bordes y a contraluz prefigurando y acompañando el giro de colonial que se dará en los estudios culturales y literarios sin duda Yerby el americanista apunta Pietro Treves no hubiera nacido sin la experiencia del historiador del romanticismo y sin la conciencia y memoria del impacto americano en la Europa del siglo XVIII Tampoco hubiera nacido si la elección inexorable de los acontecimientos la segunda guerra mundial la persecución racial la decadencia de Europa la intervención de Estados Unidos y su europeización no hubieran impuesto el problema histórico historiográfico de las relaciones entre Europa y América Yerby veía cada vez más y más de cerca la sutura entre los dos mundos el punto en el que tú se tienes De la vasta obra americana de Yerby que incluye títulos como El Perú en Marcha Ensayo de Geografía Económica de 1941 The Japanese in South America de 1943 o Viejas Polémicas sobre el Nuevo Mundo siempre de 1943 etcétera ya dije que Le Grand Livre es la disputa Las primeras aproximaciones se redactan en Perú entre 1943 y 1946 enfocadas en la admirable deconstrucción de la tesis hegeliana sobre la inmadurez y la inferioridad histórico-biológica del continente El regreso a Europa en 1948 marca un punto de inflexión decisivo en la génesis de la obra Yerby por fin dispone de libros y bibliotecas cosas con las que el Perú es avaro se queja en algunas cartas y puede ampliar enormemente el estudio de las premisas y repercusiones de la calumnia de América en un vasto número de autores antecedentes y sucesivos a Hegel muchos de los cuales piedras angulares de la cultura europea con método comparativo y multidisciplinar como ya dije un método que sucesivamente extenderá al corpus cronacístico del Indianove la disputa reseña las laboriosas dice Yerby enrevesadas construcciones conceptuales de sociólogos y filosofantes adrede la traducción de He el término utilizado por Yerby no filósofos sino filosofantes y demógrafos racistas cuya teoría sobre América dice Yerby son soberbios albedríos cornucopia de dice Yerby hipérboles y calumnias panegíricos y vituperios que certifican la historia de un error el error epistemológico anidado en el eurocentrismo es sorprendente comparar la novedad de la propuesta de Yerby con la biblioteca italiana sobre América que se conforma en las dos décadas anteriores a su salida hacia Perú considerado el amplio número de textos que recogí al respecto trataré de limitarme a unos contadísimos ejemplos emblemáticos y sintéticos como sabemos en las décadas entre los 20 y los 40 resulta de hecho notable el número de viajeros que se mueven hacia América Latina diarios de viaje artículos informes ensayos son el resultado de una experiencia percibida como una magnífica ocasión de escritura por un lado y por el otro que cumple a la vez con el mandato gobernativo de explorar la posibilidad de relaciones entre Italia y América Latina en el marco de los proyectos neocoloniales propios del nacionalismo fascista en estas narrativas en general domina una especie de euforia conquistadora se mira a América Latina como el lugar de civilizaciones aniquiladas por la historia de la colonización a las que hay que importar cerebros energía productiva mano de obra intelectual por supuesto italianos un anti españolismo de sabor masoniano y un anti imperialismo generalizado inspirado en la comparación con Estados Unidos y con la industrialización de los países anglocejones añaden argumentos a la construcción del mito de la nación italiana que había comenzado en 1911 año santo en el que se celebra el cincuentenario de la unificación de Italia el punto culminante de las celebraciones y del discurso institucional es precisamente la reivindicación del papel de la cultura italiana en la civilización universal la recuperación de América Latina debe valorarse también en este marco o sea en el marco del parlantinismo que jerarquiza entre el centro y las periferias de la historia bajo la égita de la primacía de la romanidad en este entorno vuelve a cobrar vigencia el amplio abanico de estereotipos sobre la inmadurez y la falta de preparación para la historia como propiedad de la historia cultural de América Latina domina en estas narrativas el estereotipo de la desidia latinoamericana que se refuerza por contraste con la construcción del mito de la laboriosidad italiana el periodista Luigi Barzini de viajes el Caribe y México en 1914 asiste a la apertura del canal de Panamá ofrece como primera impresión la de una tétrica edad media tropical el prejuicio imperante sobre México como país de gatillo fácil vuelve en el comentario sobre la temporada revolucionaria las temporadas revolucionarias ¿qué quieren? escribe Barzini en esta parte del globo las revoluciones son tan normales y periódicas como las estaciones está la temporada de lluvias la temporada de cosechas la temporada de balaceras el calendario de las revoluciones de la próxima temporada es fijo se puede empezar por Honduras luego Venezuela luego Ecuador la cuestión la cuestión indígena sigue filtrándose a través de la lente del prejuicio colonial centrado en el tópico de la inercia indiana que determina la incapacidad de los pueblos originarios de participar en la historia Barzini define México como un país de extraordinaria inmovilidad social los indios están escribe encerrado en una tímida inercia de bestias capturadas bestias que sin embargo si son liberadas sigue escribiendo Barzini por los blancos de la cadena se lanzan furiosas fomentando conflictos y revoluciones que en esta ceguera de conciencia no son lucha sino bandolerismo la percepción de América Latina como espacio vedado al ingreso de la modernidad o sea a la historia en movimiento y en acto atrapada en una prehistoria colonial y sujetadora vuelve en el diario del gorisiano Emilio Roca aventura sudamericana de 1924 la inmersión en lo prehistórico en lo primordial de un espacio no domesticado por la civilización provoca en el viajero una inquietud radical que se traduce en imágenes dignas de un análisis freudiano la selva amazónica es orgía vegetal artífice de complicadas cópulas vegetales al viajero le repugna esta naturaleza ninfómana que parece aspirar el polen codicioso a tientas en el aire para fecundarlo y parirlo con atroz desvergonzada prolificidad todas palabras de roca en este ambiente también también los animales son escribe el viajero parodia y fantasma en los rostros de cobre de los indios aflora su filosófica apatía empresarios y administradores concluye roca se dan cuenta de su inferioridad como mano de obra no más favorable voy cerrando esta mínima galería de imágenes no más favorable es la opinión sobre la sociedad criolla expresada por carlo emilio ganda que permanece dos años en argentina desde 1922 hasta 1924 como ingeniero de la compañía general de fósforos el país es interesante escribe a su amigo hugo betti y sin embargo tremendamente provinciano en cuanto a economía política cultura son ignorantes como burros salvo raras excepciones que han frecuentado roma parís prepotentes e ineptos los españoles y afines en la industria la poca que hay prevalece el italiano activo ocupado en su trabajo y nada más en el mundo ignorantísimo aunque bien colocado la parábola argentina de ganda empieza así y termina de otra forma pero esto lo vamos a dejar al lado pero al principio al principio el principio el imaginario con el que ganda llega a argentina es este tipo de imaginario tanto que en una de las cartas a la hermana por ejemplo lamenta no haber podido salir con el transatlántico julio césar y haber tenido que viajar sobre el más enclenque victorio emmanuelle entonces había un imaginario realmente de conquista y conquistador que pues siendo ganda ganda por supuesto se modifica profundamente bueno bueno después de los magrini cipolla pelus fraccarol corradini lualdo cartara otros de los nombres posibles para esta galería habrá que esperar los diarios de emilio cheque de 1938 y 1941 para lograr con una edición de américa finalmente por fin depurada de los soberbios albedríos sobre la otredad americana y de los mitemas soberanistas y nacionalistas no es una casualidad que de todos estos autores el único presente en la biblioteca de antonello en la vasta biblioteca de antonello sea justamente cheque no puedo demorarme más en profundizar la universidad de jerry con respecto a la amplia biblioteca italiana sobre américa incluida la que comprende la vasta tradición dieciochesca y decimonónica la detallada en unos trabajos anteriores también remito a unos fundamentales como los estudios de albónico o de María Matilde Benzón sin embargo creo que aún por estas breves notas destaca la novedad y otra vez utilizo esta categoría la novedad epistemológica de la obra de antonello con respecto a este coacervo de textos aparece como fundadora esta obra aparece como fundadora de una percepción y estudio de América Latina por fin altos y desideologizados prefigurando esa práctica deconstruccionista que sólo entrará en vivo unas décadas más tarde ya en un trabajo preliminar el más propiamente americanista es decir Perú en marcha destaca la diferencia de jerry con respecto a sus contemporáneos en efecto aunque se trate de un ensayo plagado de datos o cifras estadísticas minuciosas el Perú en marcha es también diario de viaje que contiene momentos de fuerte carga autobiográfica de este ensayo saco una reflexión sobre un tema al que Jervi está muy vinculado como el de la indolecia del indio que ya vimos como real ideología verdadero ideologema sobre el que se funde el discurso colonizador sobre la ausencia de América Latina en la fábrica de la historia contra este ideologema contra este estereotipo escribe Jervi sabemos que es un lugar común de la literatura acusar al indio de pereza de sopor mental de somnolencia satisfecho pero merece ser tachado de ocioso al indio peruano que ha esculpido entre razas y escalinadas las laderas de los Andes que ahora ha dado las minas que vive trabaja y produce en condiciones extenuadoras para cualquier otra raza incluso la robustísima no negra que hombre o mujer jamás cruza sus manos en el ocio puede llamársele torpe a él que es casi inmune a las enfermedades mentales que construye por su mismo sus escuelas que tiene sed de instrucción y de educación que se muestra tan interesado en todas las novitades técnicas de los tractores a los oreoplanos de los sementales de fina sangre a las semillas seleccionadas y que ahora se va familiarizando con las libretas de ahorro y ciertos adminículos de confort fin de cita habrá que esperar creo yo a Arguedas para volver a escuchar estos tonos voy cerrando las obras americanas y americanísticas de Jerby no solo tienen el significado de poderosa presencia cultural en un panorama de ausencias y ficciones de biopolíticas y tanto políticas sino que también determinan el fin de un ciclo de lecturas e interpretaciones pseudo historiográficas y pseudo científicas expresión de un imaginario caníbal como el colonial revelan evidentemente el corazón de tinieblas del renacimiento del iluminismo de los cronistas y de filosof dando un aporte irreversible al discurso de colonial a través de una hermenéutica del texto que es política de lectura crítica por eso la disputa se convertirá en un clásico por la duración en el tiempo de su estructura epistemológica sin pretender ser exhaustiva expliqué en alguno de los textos inevitables en el estudio de la cultura hispanoamericana para ver hasta qué punto llegaba el peso de Jerby en la conciencia americanista a José mencionaré solamente tres por ejemplo a José Miguel Oviedo que en su historia de la literatura hispanoamericana remite solamente a Jerby para el capítulo sobre la polémica sobre América o a Walter Mignolo que en la conclusión de su conocido capítulo sobre cartas crónicas y relaciones de descubrimiento coloca tanto la disputa como la India 9 entre las referencias indispensables y por fin a Anthony Pagin que en The Fall of a Natural Man comenta en muchas ocasiones los historiadores italianos contemporáneos menciona a Jerby y después a Landucci Giozzi Propoli han contribuido más que otros estudiosos a hacernos comprender la visión europea del otro y al comprenderla Jerby debilita evidentemente el poder de la biblioteca europea acompaña el proceso de la historiografía peruana inaugurado por Raúl Porras hacia una historia escrita desde adentro y no desde afuera deja como herencia un método que es un arte el de hacer hablar los papeles para que las voces de los invitados al banquete de la escritura se escuchen tan fuertes como las del anfitrión para celebrar la articulada complejidad de una época o de un problema gracias muchas gracias a vos Emilia no sé si alguien quiere comentar algo Susana está aplaudiendo si me gustó me gustó además este final poético me encantó no bueno la pregunta ya ya se contestó pero Jerby sin América que Jerby hubiera sido en el sentido que Jerby fue fundamental para América ¿no? porque dio otra mirada y empezó digamos una revolución desde el punto de vista epistemológico y al revés él escribió también sobre Japón no sé sobre qué escribió escribió otras cosas pero creo que hubiera sido muy distinta ¿no? su trayectoria sin América no sé eso eso lo pienso típicamente los ensayos sobre política romántica y filosofía son absolutamente prescindibles y en efecto han sido prescindidos por la historia de las ideas entonces el descubrimiento de América es un esta salida de la biblioteca europea esto mirarse a sí mismo desde afuera es lo que provoca siempre ¿no? el cambio la vuelta de tuerca insisto sin América bueno la historia no la hacemos con los con los pero lo que toda la producción de Jeremy que extra americanística es una producción que más o menos mencionamos ¿no? por deber historiográfico ¿no? cuando se completa un poco el circuito de el perfil la semblanza el estudio pero no son no es por esa vía el estudioso de Europa desde Europa pero sí este estudioso de Europa que sale y la mira desde afuera pero el mismo camino que le pasa tanto a Garda como a Cheque o sea Garda como a Cheque finalmente cuando están allá no no podemos decir a diferencia de Cheque pero en mi opinión en Garda en Cheque el camino más o menos genera el mismo tipo de proceso pero con resultados diferentes porque finalmente Jeremy quizás un aporte a la cultura americanista de los estudios americanísticos lo da concretamente Cheque y Garda nos relatarán mucho menos ¿no? de Argentina o de México pero sí muchísimo de sí mismos y de Europa este estar fuera de lugar que inaugura el proceso de conocimiento auto reconocimiento y reconocimiento gracias por mi parte una una observación como para seguir digamos un detallecito que tiene que ver con bueno por un lado lo de la mención a Humboldt yo creo que Humboldt es un escritor latinoamericano es un autor latinoamericano y de hecho es el responsable según mi opinión de lo que es la textualidad no digamos solamente la literatura la textualidad latinoamericana moderna ¿no? porque es la mirada de Humboldt la que establece una serie de elementos latinoamericanos que después se reproducen incluso en la literatura brasileña ¿no? Humboldt es el que sostiene que el plan alto es una antigua llanura marítima cosa que recupera Euclides da Cuña en Osertodes y así cantidad de cosas ¿no? más allá de que también lo ponen como personaje literario la fragata de las máscaras de Tomás de Matos hace el famoso juicio a Benito Sereno de Melville en Lima con Humboldt y Bonplan en Lima ¿no? entonces hay toda una intervención de ellos ahí pero más allá de eso que me parece que es una referencia ineludible la posibilidad de pensar también en ciertos modos de unificación de textos que son más aleatorios que uno quiere que son las editoriales porque vos mencionaste dos grandes textos sobre América que son La Disputo del Nuevo Mundo de Antonio Logervi y La Invención de América de Edmundo Gorman y los dos son textos de fondo de cultura económica ¿no? como también esa unidad está dada por grandes editoriales y tal vez la más fuerte en ese sentido de América Latina por lo menos hasta los años 60 el momento en que la dirige Arnaldo Orfila Reynal es fondo de cultura ¿no? una editorial mexicana que tiene filiales en todas partes todavía hoy acá en Buenos Aires tenemos una librería que se llama Arnaldo Orfila Reynal que es la librería de fondo de cultura económica en ese sentido me parece que las políticas editoriales también son fundamentales para trabajar estos aspectos y solemos dejarlas de lado con una digamos un gesto que a mí me gustaría corregir por una razón y lo puedo decir acá porque todos somos más o menos del mismo palo ¿no? porque no hay que dejarlo en manos de los sociólogos nos tenemos que ocupar nosotros solas para que no lo agarren ellos y después pensaba cuando vos decís que esta visión del indio solamente va a volver a aparecer con Arguedas también la mirada sobre Mariategui lo que pasa es que Mariategui no lo solemos considerar como un escritor a pesar de que es un escritor y yo me arrepentí después de no haberlo tomado para el inicio de estas jornadas para la presentación de este simposio porque tiene un texto magnífico que recomiendo a todos que lo lean que se llama Siegfried y el profesor Canella que es sobre un caso famoso de una suplantación de identidad y que yo creo que es la base sobre la cual va a surgir después historia universal de la infamia porque está narrado incluso en ese tono pero bueno Mariategui es el que dice que hay que romper un poco con esa idea de la tristeza del indio pero y también como los conquistadores han fomentado que el indio se volviera borracho para poder dominarlo con más facilidad y esto acá termino Bueno, muchas gracias y no, no tienes toda la razón el tema Mariategui es verdad es el núcleo desde el cual después los dos es una continuidad digamos pero nunca lo consideramos como escritora Mariategui entonces habría que recuperar eso perdón solo un detalle solo de las editoriales tienes toda la razón porque por supuesto cuando publicas en el Fondo de Cultura la posibilidad de quedarse de ponerse en el centro de la atención es alta pero también hay que considerarlas allí habría que hacer un discurso sobre las ediciones las diferentes ediciones de estas obras él considera siempre definía estas obras como Libri Organetto que a lo largo del tiempo evolucionan continuamente entonces esto también es una historia interesante también sí, sí, sí la historia del libro pero donde ves un proceso incluso si Leonardo me permite un minutito más es una anécdota pero yo me la apropio porque en América Latina hacemos eso finalmente como decía Borges nos apropiamos de todo lo que podemos que es la edición de Mimesis de Auerbach que se hace desde el Fondo de Cultura Económica el editor era Raimundo Lida que era un filólogo con una visión y una erudición impresionantes tal vez solo superada por la de su hermana la erudición era un bien de familia que cuando decide publicar Mimesis en español se da cuenta de que la obra no va a funcionar sin un artículo sobre España entonces le encarga a Auerbach ese capítulo que después va a ser La Dulcina Encantada y que Auerbach logra intercalar porque el capítulo sobre Shakespeare termina haciendo alguna mención a Cervantes entonces va bien por ahí y de hecho la traducción es casi toda del alemán que la hace Eugenio Imas y un capítulo que lo traduce un mexicano del inglés que es el que Auerbach escribe ya estando en Estados Unidos a partir de ese momento todas las ediciones de Mimesis incluso la alemana traen el capítulo incorporado en América Latina entonces el gesto de apropiación es Mimesis es un libro latinoamericano ¿no? eso perdón Leonardo adelante gracias Marcela y gracias Emilia por tu estupenda conferencia ha sido un placer escucharte yo viví cinco años en Lima y es un libro que yo nunca consigo aparte es una pequeña anécdota que a mí me sorprendió en Lima y que tiene que ver con Italia es que en diciembre hace mucho calor allá y sin embargo se come panetón y lo hace muy bueno el panetón pero es una cosa rara porque hace calor y panetón no es para comerlo en calor pero sin embargo esa costumbre italiana está ahí hay un libro que yo nunca he conseguido de Gerby que es el mito del Perú de hecho no sé si está traducido al español no lo he podido ver pero aprovecho que tú eres una lectora investigadora de Gerby para un poco saber qué recepción ha habido en Perú sobre ese libro particularmente porque es un libro que no consigo y los peruanos son muy susceptibles entonces sería interesante saber tu opinión qué recepción ha tenido ese libro cómo está visto Gerby entre los peruanos mira te puedo decir entonces el mito del Perú existe relativamente antiguo es la de los años 80 hubo un momento de revisiones de esta sobra de Gerby gracias a la actividad incansable de su hijo que es su heredero pero también su tesorero de esta inmensa herencia del hijo Sandro uno de los dos a este punto y voy por lo anecdótico la banca intesa de Milán que es el banco que sucede al banco comercial italiano ese de Mazzio etcétera me encargó a mí a mi grupo de investigación una investigación sobre Gerby en el Perú que en el Perú actual también autobiográfica pero la familia el mismo Sandro los hijos se vinieron demasiado joven se volvieron demasiado joven a Italia como para tener memorias del ambiente intelectual en donde vivía el padre ¿no? ¿qué tipo de relaciones de redes ¿no? porque algunas se pueden reconstruir por su biblioteca con estas fichitas con las que acompañan el libro tú sabes quién se lo regaló a quién se lo mandó y por ejemplo tú tienes que puedes hacer como un pequeño catálogo de las amistades que él tenía entre los historiadores y por ejemplo saber que con Porras tenía un contacto permanente que en estos años redefinen ¿no? un poco el camino de la historiografía peruana y Porras es Porras ¿no? y estaba muy en contacto pero la impresión general ahora te diría conclusión para concluir fue que el banco no tiene archivos de Jerby los archivos de Jerby cuando era el banco de Lima deberían estar allá fue una operación casi de espionaje lograr localizar estos archivos y cuando logramos a la persona logramos alcanzar la persona que era la secretaria de Jerby cuando Jerby estaba y tomamos un contacto telefónico nos dijo la clásica cosa que se dice en estas circunstancias complicadas se han quemado se quemaron los archivos o sea fue imposible allí surgió un tema que nosotros no exploramos porque hay una parte de la vida de Jerby que realmente quizás habría que abrir este paréntesis no por mi parte sino por historiadores que se refiere a sus relaciones con Estados Unidos hay una época entonces a nosotros no pareció algo pero todo te digo muy intuitivamente porque no conseguimos con nada en términos materiales que pasaba una cosa incómoda que a través de Jerby de las relaciones de Jerby en esos años que eran los años en que el Perú compraba los aviones militares de Italia de la Italia fascista y por otro lado Jerby tenía relaciones con Estados Unidos bastante importantes allí una documentación en un archivo Jerby hubiera podido revelar algo incómodo políticamente incómodo para el banco o sea fue todo un camino de silencios elipsis historias raras una nada desde el punto de vista de las redes intelectuales nos dimos cuenta que tenía contadas amistades no era hombre de grandes circuitos de relación en el Perú como tal y quizás hipotizamos justo por esta esta marca nacional nacionalista en este sentido en este momento mejor del término dado a la historiografía peruana por Porras un estudioso italiano que venía desde afuera si podía ser hombre respetado pero como no como para celebrarlo y consagrarlo resulta entonces en el Perú te digo mucho más conocido celebrado gratificado es Raimondi que Gervi pero en Latinoamérica y en los americanistas Gervi es Gervi no sé si te parece demasiado laveríntico el camino muy estimulante voy a tratar de hablar con mis amigos limeños a ver qué cosas se puede seguir quiero ver si consigo el libro el grito del Perú que me interesa mucho yo te lo puedo enviar pero en italiano si no es un problema filio de una romana entonces después me comunico contigo te hago lo escaneo y te lo puedo mandar bueno muchas gracias Emilia no sé si alguien más quiere comentar algo si no ya pasamos a Carmen porque estamos justitos con el tiempo y a mí me vienen a buscar diez minutos después de cerrar esto y media así que pasamos directamente a Carmen bueno hago la presentación y la dejo hablar Carmen Domínguez Gutiérrez que va a tratar sobre la historiografía italiana en los estudios latinoamericanos Emilio Gentile y Renzo de Felice Carmen es docente en la Universidad de Padua doctora en Lingüe Culture e Società por la Universitat Cafoscari de Venezia y Sorbonne Université de París licenciada en Lengua y literaturas hispanoamericanas por la Universidad Cafoscari y en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid sus estudios se centran en las vanguardias literarias hispanoamericanas y la literatura del exilio republicano español su libro más reciente que yo estoy leyendo en este momento es El exilio de José Bergamín en América Latina 1939 1954 muy reciente porque es de este mismo 2023 adelante Carmen gracias por estar Bueno yo iba a empezar diciendo buenos días a los que están en esos lares buenas tardes a los que estamos de este lado del océano pero creo que ya va siendo hora de decir buenas tardes a ustedes y casi casi buenas noches a nosotros Bueno muchísimas gracias a Marcela por esta invitación para participar en este simposio y por las sugerencias de posibles candidatos que estudiar porque me han ofrecido la ocasión de indagar el peso de dos historiadores italianos como Renzo de Felice y Emilio Gentile en la historiografía latinoamericana que me pareció una oportunidad que no podía dejar pasar no solo por su categoría intelectual sino también por una cuestión personal como ha declarado Alessandro Scarsela que fue alumno de Renzo de Felice durante los años 70 en la Universidad de la Sapienza yo a finales de los años 90 tuve la posibilidad durante una larga estancia de doctorado en la Universidad también en la Sapienza en Roma de seguir los cursos de Emilio Gentile y poco tiempo después de traducir al castellano el primer libro que publicó en España que fue Fascismo, Historia e Interpretación así que bueno esto también es una especie de homenaje a su magisterio necesito aclarar que la complejidad del tema por la vastidad del asunto y por las ramificaciones que presenta me ha obligado a pesar de lo que dice mi título a acotar la presentación desde el ámbito latinoamericano no exclusivamente al argentino y también a reducir los ejemplos de la recepción de estos dos autores en los intelectuales del país bueno para la Academia Europea en general para la italiana en particular Renzo de Felice es el padre de una corriente historiográfica que tiene sobre todo en su discípulo Emilio Gentile y en los discípulos de este a sus legítimos y directos herederos y que está considerada como la titular de la interpretación canónica del fascismo italiano a Renzo de Felice nacido en 1929 fallecido en 1996 licenciado en filosofía alumno de Federico Chabot y de Delio Cantimori gran amigo de Rosario Romero que tanto lo ayudó en su andadura institucional nadie le puede quitar el mérito de ser el primero que se dedicó con riguroso afán académico al estudio de Mussolini del fascismo a pesar de que su interés por este tema fue fruto de una casualidad y resultado de un encargo de la editorial en Audi de Felice en sus años de juventud simpatiza con un marxismo de influencia granxiana y fue de hecho un activo militante comunista hasta la invasión soviética de Hungría en 1956 inversamente proporcionales a su distanciamiento del marxismo al que acusaba de determinismo económico desatendiendo los factores políticos y culturales en un proceso histórico fueron sus acercamientos al liberalismo y al conservadurismo publica en 1961 para en Audi su historia del hebreo italiano y su autofascismo trabajo que en un primer momento pareció tener una buena acogida pero que al destapar posturas antisemitas de algunos intelectuales declaradamente antifascistas y protagonistas de la vida política contemporánea del momento bloqueó temporalmente su carrera universitaria un nuevo encargo de la editorial para escribir una biografía de Mussolini en cuatro tomos que después se convertirían en ocho de los que el último fue póstumo lo empuja a estudiar la que sería su principal línea de investigación la primera entrega vio la luz en 1965 con un título absolutamente provocado Mussolini el revolucionario que cuestionaba y desmontaba todas las certezas codificadas de la historiografía de aquel momento sobre el fascismo tales como que había sido un movimiento de extrema derecha que era reaccionario que había sido el resultado de retazos seculares de un pueblo y que había sido el canto del cisne del capitalismo de Felice desde aquel momento fue tachado de revisionista y de querer rehabilitar la figura de Mussolini hay que olvidar que tres años después era el mayo de 68 más aún cuando casi una década después en 1974 publica el tercer volumen de la biografía de Mussolini Mussolini y Duce ya ni del consenso donde defiende con un amplio corpus documental que el régimen fascista había contado con un efectivo consenso y apoyo popular y por tanto no se había fundado exclusivamente en enemigos coercitivos y policiales consenso que se mantuvo en su opinión hasta 1942-43 cuando la derrota militar en todos los frentes de guerra se percibió amenazante la historiografía antifascista italiana del dopo guerra quedaba de esta manera herida de muerte en perene desacuerdo con estudiosos de distintos ámbitos y corrientes como Esnolte Yatino Volpe los estudios marxistas la sociología estructural abogó por un estudio del fascismo que considerase la especificidad nacional del contexto se estaba convencido de que el fascismo fue un movimiento europeo en un momento concreto entre guerras la aparición y el triunfo del fascismo defendió no fueron inevitables ni correspondieron en absoluto a la necesidad fue además un movimiento con partidarios y detractores en todas las clases sociales aunque su élite política se nutrió de clases medias las emergentes y marginadas de la vida política y sus jefes fascistas compartían o bien su antigua militancia en partidos de extrema izquierda o haber sido combatientes de la gran guerra una élite en condiciones de laboral una ideología revolucionaria y nacionalista adecuada a los sentimientos y las aspiraciones de las masas para contar con su concurso en su asalto al poder expiraba cito en versión española no a una restauración del orden social sino a una revolución en la que nacía un nuevo orden social mejor y más justo que el persistente de Felice se fue acercando a las nuevas tendencias de la historiografía cultural más próximas a la antropología y se apoyó en las teorías de modernización y de la sociedad de masas de Gino Germán y sobre todo en las investigaciones de George Mose la nacionalización de las masas de 1975 es para él un texto clave sobre los mitos los ritos y la simbología de la política de masas del nazismo testigo que a su vez recoge su discípulo Emilio Gentil años después su entrevista a sul fascismo jurada por Michael Liden en 1975 fue el más polémico de todos sus textos aunque revisó y amplió la obra dedicándose a problemas desatendidos en la primera edición como la guerra de África las relaciones con las colonias o el racismo de los italianos siguió negando toda posibilidad de comparar el nacionalsocialismo con el fascismo o que este fuese una versión de aquel porque sostenía sus diferencias eran irremediables Emilio Gentil por su parte adopta del maestro el método de trabajo siguiendo la hipótesis de estudio de George Mose que defendía en línea con el pensamiento crocheano que ogni storia era historia contemporánea y que sólo un vivo interés por el presente puede empujar a estudiar el pasado Mose se había servido de fuentes documentales populares que no eran las típicas del ámbito académico para entender las oraciones del racismo del antisemitismo del nacionalsocialismo por considerarlas el instrumento válido adecuado a través del cual el individuo y la colectividad se ven representados e involucrados en la política la cultura de masas a su juicio no se forma a través de los textos ideológicos que nadie lee sino a través de los textos que todos leen la cultura popular y es en esas fuentes donde se encuentra el germen de mentalidades racistas o nazistas Sientir estaba convencido como de Felice de que la originalidad del fascismo reside en su modernidad organizado en torno al partido milicia el fascismo totalitario es un proceso nunca terminado en marcha constante un movimiento revolucionario que lejos de quedar atrapado en el tradicionalismo mira siempre al futuro supone una revolución antropológica un experimento de troquelado del nuevo hombre y una nueva civilización racista imperialista cuyo objetivo es la destrucción del sistema parlamentario y la construcción de un nuevo estado totalitario bajo el encuadramiento de las masas por parte del partido milicia algo que ni siquiera los bolcheviques habían concebido el fascismo totalitario persigue la subordinación la integración y la homogenización de toda la comunidad un ciudadano colectivo organizado y unido por la fe en el duche entiende por tanto que supuso una clara sacralización de la política y que es fundamental entonces analizar los contenidos de esa religión política su culto su liturgia y su estética Sientive contesta así la postura de Hannah Arendt que no consideraba el fascismo un totalitarismo pero sobre todo que la estudiosa hubiese apostado toda su teoría a la carta del terror y no a la de la propaganda que a través de mitos símbolos y ritos lo que él llama la liturgia el culto de la nación el culto del litorio recuperado de los romanos consintió que la multitud se convirtiese en masa de objetos pasivos activos generando una cultura potentísima y lotada eso sí por las élites fascistas pues bien la primera de las cuestiones afrontadas al abordar el estudio del fascismo en historiografía argentina es la inflación semántica del término fascismo el fascismo histórico entendido como el italiano se pasa al fascismo criollo al clerofascismo al neofascismo al posfascismo o a los fascismos trasatlánticos por citar los más utilizados la segunda es que la referencia a ambos historiadores italianos no siempre o mejor dicho casi nunca son explícitas ante mi sorpresa por esta omisión me planteé si realmente había habido una recepción de la escuela de Feliciana cosa que no había jamás puesto en duda y si había existido por qué quedaba omitida para desmarañar la cuestión recurría a la ayuda de historiadores argentinos directamente gracias a la mediación de colegas y las respuestas aunque muy distintas entre sí compartían un común denominador de Miranda Lida a Marcela Ternabasio todos declararon haber estudiado la obra de los italianos en sus programas de licenciatura conocerla y reconocerla como rúcidos estudios la cuestión entonces ya no era si era una obra conocida y si había habido influencia sino que el interrogante se desplazaba entonces sobre quién y cómo para responder a esta cuestión me he limitado por razones de tiempo a tres ejemplos que me han parecido los más enriquecedores usar respuestas a la historiografía italiana en direcciones diametralmente opuestas el primero son los estudios de Fernando de Voto el texto escrito con María Inés Barbero en 1983 los nacionalistas pero sobre todo el trabajo de 2002 nacionalismo fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna una historia aluden expresamente al fascismo entendido bajo los presupuestos de De Felice y Gentile utilizando la comparación ahí donde los dos italianos insistían en estudiar las características específicas de cada contexto de Voto considera exclusivamente la década de 1930 como momento histórico de influencia fascista en un movimiento de la liga patriótica pero descarta la posibilidad de un fascismo argentino comparable al italiano porque considera y cito la liga patriótica no se construyó como una agrupación política que aspirase a tomar el poder pero admite la posibilidad de un protofascismo o de un fascismo criollo que comparte algunas características con el italiano más allá de la consideración de si existió o no existió un fascismo argentino de estudiar brillantemente como hace él el ejemplo de Leopoldo Lugones como el del intelectual con la propuesta más cercana al fascismo italiano lo que llama la atención de los estudios de De Voto son sus conexiones metodológicas con De Felici y Gentile y la deuda de todos ellos con la obra ya citada de Giornoz corriente en la que se inscribe De Voto al entender que estas operaciones que gustaban construir a los ciudadanos e integrar a las masas al Estado haciendo las copartícipes de las creencias impuestas desde el mismo podían ser hechas desde instrumentos muy diferentes que podían reagruparse esquemáticamente en dos tipos aquellos en los cuales el discurso o la palabra ocupan un papel central en la transmisión de valores y creencias y aquellos en los que no es la palabra sino los símbolos y los ritos que organizados como una religión cívica manteniendo forma y secuencia de las religiones tradicionales tienen ahora otro objeto de culto la nación así pues para de Voto que el nacionalismo o el peronismo argentino sean o no fascismo o encontrar un punto de partida más aún uno de llegada en la línea autoritaria argentina bajo los supuestos del nacionalismo que una parte de la historiografía después ampliará al fascismo parece de sentido histórico que no político cuya única ventaja es dice él la de la engañosa claridad haber encontrado la llave en un relato teleológico que revela los secretos de toda una época histórica para de Voto no es centrar la discusión sobre la existencia o no de un pensamiento fascista en Argentina sus continuidades o rupturas lo es descubrir cuáles fueron los elementos que permitieron tales sistemas que se parecen y cómo se implantaron es en este sentido en el que considero que hay una tradición historiográfica compartida y una huella la segunda de mis propuestas es la obra de uno de los intelectuales del grupo contorno Juan José Cebrelli y en especial su texto Los deseos imaginarios del peronismo publicado en 1983 y reeditado y ampliado en 2019 a diferencia de Devoto el análisis de Cebrelli no se refiere a la década de 1930 sino al peronismo al primer peronismo del que concluye no fue más que una caricatura de la comedia musulmana a diferencia de los italianos convencidos de la particularidad del fascismo italiano al que Cebrelli llama fascismo histórico y la imposibilidad de trasladarlos a otros contextos él responde no hay formas culturales o políticas incomunicables todas interpenetran reciben aportes ajenos influyen y son influidas no existen en el vacío sino limitadas por otras no nacen a partir de cero sino derivadas de otras pero no se trata solamente de mostrar las influencias exteriores de un fenómeno histórico sobre otro distinto del fascismo por ejemplo sobre el peronismo es en el interior mismo de los acontecimientos más singulares donde es posible encontrar elementos reiterables constantes rasgos comunes por lo tanto explicables mediante la comparación la aproximación a un modelo o un paradigma de otra manera reinaría la contingencia y el azar no existirían leyes históricas objetivas y universalmente válidas no podría hablarse de cientificidad ni siquiera de la racionalidad de la historia para Sebrelli el fascismo italiano y el nazismo alemán son fascismo como categoría genérica allá donde los italianos en cambio abogan por dividirlos por considerar imposible su declaración Sebrelli apuesta por remitir a la acepción originaria de los términos políticos o al menos tenerlos en cuenta a la hora de resemantizar las etiquetas para entender que el significado contemporáneo de determinadas categorías no siempre responde a su aparición para mí esto es fundamental pues trasladándolo a mis estudios sobre la intelectualidad republicana durante la guerra civil española no sólo los españoles sino toda la inteligencia extranjera que participó activamente a favor de la segunda república española de su correspondencia en sus ensayos lo que opinaban sobre lo que estaba sucediendo era una lucha contra el fascismo entendido como término globalizador del que nunca distinguieron entre fascismo en cambio Sobrelli coincide con De Felice Gentile al considerar que el error reside en adjudicar el calificativo de fascistas a dictaduras de tipo conservador tradicional y por tanto desmovilizadoras de masas lo que ha llevado a comparar el fascismo con los regímenes de Anganía o de Videla cuando es precisamente eso lo que permite descartarlas como fascismo y en cambio el carácter de apoyo a las masas del peronismo lo que permite compararlo con el fascismo el peronismo sostiene él aspiró siempre a ser un fascismo y realizó la mayor cantidad de fascismo que le permitieron la sociedad argentina y la época en la penitenciaria De Felice consideró que el fascismo italiano movilizó a las clases medias pero no aquellas en decadencia como ha sostenido la crítica tradicional sino las emergentes y también Isabrelli sostiene que el peronismo utilizó la misma jugada en Argentina coinciden también en sostener contra lo que opina la historiografía marxista que el fascismo no fue la fase final del capitalismo es más sostiene que se extendió rápidamente aquellos lugares en los que el capitalismo estaba atrasado siguiendo a Gentile considera que la religión política del peronismo fue el justicialismo que se sirvió de las mismas estrategias fascistas para movilizar a las masas y que los avances peronistas permiten sostener que buscó un estado totalitario como hizo el fascismo aunque ninguno de los dos cumplió su objetivo el último de los autores que deseó recuperar es Federico Finchesten historiador argentino formado en la UBA que ha desarrollado toda su carrera de investigador en la academia estadounidense y pertenece a una escuela historiográfica en las antípodas del pensamiento de Felician que critica constantemente si de Felicia y Gentile sostiene y eso es uno de sus pilares de su argumentación el fenómeno fascista es experiencia única y que su aplastamiento fue tan definitivo como abrupto su nacimiento por lo que y este es uno de los puntos más discutidos de sus tesis no ha dejado prácticamente huella alguna en Italia y no es posible su vuelta Finchesten en cambio aplica la etiqueta fascismo como bien aclara Federica Bertaña donde sea para encontrar un hilo conductor que va desde el golpe de Uriburu pasa por el primer peronismo y tendría su punto de llegada en la última dictadura acuñador acuñador de etiquetas prestatario de otras aboga por un clerofascismo para hablar de una ideología fascista cristianizada argentina durante las décadas de 1920 y 30 o para explicar que Perón hizo una síntesis nacional y social entre la izquierda y la derecha del fascismo italiano en términos cristianos o posfascismo como la estrategia del primer peronismo de dejar atrás la violencia extrema en la dictadura del fascismo italiano para el triunfo para Finchessen como para Halper y Donggi por ejemplo el peronismo no es propiamente fascista pero sí una reformulación en términos de generaciones culturales socioeconómicas e ideológicas Finchessen coincide con Gino Germani al considerar que las bases sociales fueron diferentes a diferencia de lo que hemos visto que opina Sebrelli para Germani el fascismo y el peronismo llegaron al poder como resultado del fracaso de los regímenes democráticos liberales ambos utilizaron la política totalitaria en el sentido de organicismo e integralismo absoluto ambos dieron una respuesta totalitaria a la crisis que había provocado la modernidad pero el fascismo movilizó a las clases medias y el peronismo unió a la clase trabajadora Finchessen además está convencido del regreso de una ideología fascista anteriormente reprimida en Argentina que país que tras 1945 fue refugio de nazis que durante la última dictadura militar pone en escena y le crea ese pasado fascista llevando a sus últimas consecuencias la teoría del enemigo ayeto que debe ser eliminado esto lo conduce a proponer una ulterior etiqueta la del fascismo transnacional que entiende como una serie de encuentros transferencias y reformulaciones sincróticas a través del planeta que variaron con el curso del tiempo por este motivo defiende que la importancia que el fascismo da a la violencia política a la represión y al genocidio ha continuado siendo después de 1945 la dimensión más notable de su memoria tanto para las víctimas como para los perversos y esa memoria traumática ha generado tanto los movimientos neofascistas como las formas postfascistas del populismo así subraya la política del terror la violencia que recupera su papel central como fuente ideológica determinante de la forma de entender la política donde la ideología fascista sostiene se impuso literalmente sobre los cuerpos de sus víctimas en los campos de concentración concluye así que durante ese periodo el país estuvo más conectado con el fascismo clásico de lo que había estado el propio peronismo a modo de conclusión me gustaría subrayar que a pesar de las numerosas críticas que se le han hecho a De Felice desde su falta de objetividad con las fuentes documentales o con su biografía de Mussolini su infatigable búsqueda y repopilación de fuentes y datos ha permitido a las generaciones posteriores con estos vastos corpus documental el estudio de ese proceso histórico su acopio de fuentes método asimilado de su maestro Federico Chabot ha permitido discutir el fascismo como sostienen Paolo Miel y Francesco Perfetti ambos alumnos suyos desde el punto de vista histórico y no como solo político incluso las corrientes historiográficas críticas con su línea de estudio y sus dos lo mismo puede decirse de los estudios de Gentile que apuntando a las estrategias de consenso y liturgia política han permitido explorar y explicar dicho totalitarismo en términos más amplios del simple terror parafaseando a Carlo Gainsbourg en estos días homenajeados la historia depende de las preguntas que nos hacemos así sin pretender restar importancia a las juntas y herramientas y por supuesto subestimar el método crítico del historiador racional y sistemático en palabras de Mark Bloch las respuestas dependerán de las preguntas que el historiador haga a sus textos para Felice y Gentile el fascismo no se extrajó para Devoto no hay posibilidad de concluir la existencia en el fascismo argentino aunque sí la de aplicar los instrumentos utilizados por los italianos para Sebrelli la comparación entre peronismo y fascismo no solo es posible sino necesaria para entender que sus puntos de encuentro son mayores que sus diferencias y para Finchstein es la herencia fascista en la Argentina lo que permite encontrar un hilo conductor entre el terror fascista muchas gracias Carmen no sé si hay alguna pregunta Leonardo está aplaudiendo has puesto el dedo en la llaga diría yo primero muy bien elegida las tres figuras Devoto que se ha ocupado de los nacionalistas específicamente es más estuvo presente el lunes y ahora también va a estar presente porque son bastante amigos con con Ginzburg y está acá su pareja que es una persona amorosa que nos ha acompañado todo el tiempo que es Federica Bartaña a quien vos también mencionaste hace un rato el trabajo sobre el nacionalismo que Devoto viene haciendo desde el año 83 como bien señalas un librito chiquitito de centro editor y después él lo sigue lo sigue desarrollando efectivamente sobre todo esa cosa tan extravagante que es acá la liga patriótica que era una especie de grupo de muchachones que salían a pegar muy antisemita con todas esas características que en una cultura que tiene o por lo menos la de Buenos Aires que tiene una inmigración antisemita no tan representativa desde el punto de vista numérico pero sí desde el punto de vista del peso cultural que tiene es evidentemente un tema pendiente que creo que algo de eso aparece en Finkelstein también porque hay siempre una discusión respecto del antisemitismo como uno de los factores claves del nacionalismo cosa que en una de las figuras que vos señalás de Devoto que es Lugones no aparece Lugones era un nacionalista no antisemita entonces ahí descalabra un poco toda esta explicación lo de Zebrelli es más raro porque Zebrelli empieza siendo peronista entonces después esta especie de asimilación de peronismo y fascismo que era una de las cosas que yo discutía al principio con respecto a la lectura que hacía Germani a mí no me parece que sea muy ajustada y que en algún momento Alperín Dongia que vos también señalás también la desliza pero rápidamente se corre de ahí porque Alperín obviamente es un un autor muy serio desde el punto de vista historiográfico y una figura que también deberíamos considerar en esto de los humanistas italianos no tanto la de Alperín que ya es una segunda generación pero sí la de su madre que es Renata Dongui de Alperín que es una gran italianista y que no encontramos nadie que se hiciera cargo de una figura que parece obviamente bastante lateral frente a las otras que hemos tratado en este simposio pero con dándole la razón nuevamente a Leonardo que lo había planteado ya en el mes de enero deberíamos seguir con esto deberíamos insisto crearlo como un campo de estudio no me gusta decir como un campo de especialización pero sí como un campo de estudio que está vacante entonces me parece que el trabajo de ver efectivamente cómo impacta el impacto y la persistencia en tu trabajo quedó perfecto Devoto, Sebrelli y Finkelstein figuras bueno es cierto que Sebrelli hace su trabajo posteriormente al de Devoto lo que pasa es que como es más viejo uno tiende a ponerlo siempre adelante pero desde los 80 hasta lo más contemporáneo que es el caso de Finkelstein me parece que es un recorrido perfecto o sea a mí me cerró muy bien no sé si alguien más quiere comentar algo al respecto Susana no, Susana está despidiéndose ah, Susana Susana se está yendo bueno entonces si la idea es que nos estamos yendo lo único que quiero hacer es agradecer una vez más la presencia esto lo van a poder ver inmediatamente ya fijado en el canal de YouTube del Centro Cultural Pacurondo agradecer relativamente la confianza porque algunos no confiaban tanto en que esto fuera posible creo que los que quedaron acá tal vez sí porque enseguida me dijeron que sí pero bueno y seguir esto invitarlos a seguir el diálogo si están de acuerdo porque me parece que evidentemente da para seguir conversando sobre esto buscando nuevas figuras y pensar una dimensión que sea algo así como el italianismo latinoamericano o el latinoamericanismo italianista o una conjunción que no sea sustantivo y adjetivo porque siempre implica que el que queda en posición de adjetivo tiene una posición ancillar ¿no? entonces deberíamos pensarlo más en un pie de igualdad pero bueno nuevamente muy agradecida a su participación y seguro vamos a continuar el diálogo ojalá que ya no por medio de la pantalla sino de manera directa ¿no? Muchas gracias Gracias Marcia Gracias Marcela gracias a todas y a todos Chao Gracias Chao Gracias Chao